¡Viva el vino! 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 Te puedo asegurar, Pedro, que JM estaba como una colegiala en su primer día de instituto, igualmente, te lo juro. Yo he encantado, yo he encantado, yo he encantado porque además me pasó la dirección de vuestro programa, lo estuve viendo, me lo pasé muy bien y dije, yo quiero estar ahí, es donde hay que estar, de hecho, si me hubieran llamado de un programa sesudo de láser, no estaría seguro. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Tú no negro creo que, yo creo que una de las cosas que me gusta de tú no negro, antes de que nos cuentes un poco, ya te he dicho antes que esto es un poco una charla, no tengo nada preparado, tengo cuatro notas, he roto un poco la idiosincrasia de mi comportamiento con mi espacio, tengo aquí cuatro post-its ahí colocados ahí en plan, tengo la estantería de los cómics llena de post-its. ¿Dónde los has puesto los post-its? ¿Al lado de los post-its de Sabrina y Samantha Fox? No, al lado del extintor rojo que no te vendieron en la sauna Merlin. El caso es que, una de las cosas que creo que tú no negro pega también en este espacio es que el sentido del humor, yo creo que el humor que hay en la película, es una película de terror, pero está combinada con un sentido del humor muy, yo lo llamo ahora muy de polla vieja porque es humor que hacía gracia, yo no sé si hace gracia ahora, la verdad es que no... Yo a mi hija de 11 años, cuando vimos la última de Scream, le estuve enseñando Slashers y tú no negro estuve pensando en sí o en no. Sí. Porque tú no negro tiene un componente, ya no el erótico y tal, porque sale silk en canicas, sino ese humor, no sé si llamarlo gañán, muy español, muy de nuestro propio país. Yo creo que es que además es un humor que hemos visto a lo mejor un poco más suavizado o tal, o a lo mejor lo hemos visto evolucionar, ¿no? Por ejemplo, en el cine de Álex de la Iglesia o en el de Santiago Segura, bueno, Santiago Segura no, porque yo creo que los torrentes ya están un poco más arriba. Pero es ese tipo de humor, ¿no? Es un poco slasher, ¿no? Bueno, que luego si tú crees que no y soy un... No, es que me hace mucha gracia que digas esto, porque, bueno, con tú no negro yo estuve en el Festival de Bruselas, en ese Festival de Ciencia Ficción y de Terror. El BIF, una cosa así, ¿no? Sí, el de Bruselas, no sé cómo se llama, pero con un corto que hice que también era así de terror y luego volví con tú no. Y es el Festival de Cine más divertido en el que he estado nunca. Es de estos donde los espectadores gritan cosas a la pantalla y dicen cosas, se levantan, hacen chistes, bueno... Mola, mola. Es un festival que os recomiendo que vayáis. Como el switch es de aquí, ¿no? Es un poco eso, pero aquí son muy salvajes, muy salvajes. Y entonces, después en la rueda de prensa a mí me dejaron muy alucinado, porque de repente empezaron a comparar el Tuno, hablaban del cine español de aquella época y lo metían con Torrente y el Día de la Bestia. Oye, oye, oye. ¿Pero sabían que era un Tuno? Claro, claro. Porque es algo muy muestro, ¿no? Les fascinaba mucho, porque ese rollo de gente disfrazada que va cantando y que va sacando dinero, es una cosa que ellos como que no lo concebían mucho, pero les gusta mucho el rollo de las catedrales. Todo este rollo medieval, sobre todo a los asiáticos les encantaba. Los Tunos tienen un rollo exótico, dentro de lo que yo creo que a un americano o a un asiático, el rollo de los Tunos les debe parecer el sumum de lo exótico, como a nosotros nos puede parecer exótico. Y un poco perturbante también. A mí siempre me han perturbado un poco. Sé que tenemos, mira, está por aquí Enrique Villén, que aparece en Tuno Negro. Uno no, porque a mí Enrique Villén me encanta, es una de estas caras, yo creo que es una de nuestras caras. Este hombre es un tío todoterreno. Yo lo he visto, no sé, lo hemos visto hacer de todo a este hombre, de todo. Y aparte, lo sacas en Tuno Negro, nos hemos salido del beef este de Bruselas, pero lo sacas en Tuno Negro haciendo una especie de Harry Callahan y Terminator. Eso es. La escena final de Enrique Villén es, bueno, la escena de acción es brutal. O sea, ese momento en el que están saliendo Tunos de... Y además va con un cómodo. Un cómodo 45 de estos, ¿no? El arma de Harry el sucio. Era un magnum 44. Magnum 45, 44, perdón. Un magnum 44. Es que lo que quieres, JM, como estás diciendo 45, me estás tirando de la lengua, pero hoy me voy a comportar. Por el culo te la inco, ya lo digo yo. Sigue, sigue, Pedro, que te he contado. Y entonces, es curioso que en aquel entonces el cine español era como muy fresco y recordaban a Santiago Segura con el Torrente, y Álex de la Iglesia con el Día de la Bestia. Y lo metían un poco en ese conjunto porque decíamos que en España en aquel entonces se hacía un cine muy salvaje. O sea, las cosas que pasaban en estas películas no pasaban en ninguna otra película en Europa. O sea, éramos capaces de decir cosas que les impactaban muchísimo. Yo me acuerdo la escena, por ejemplo, de la novia que entra en el servicio y entonces se pone a mear y entonces le mata. Eso les impactaba mucho. Esto de que ya se la viera ella que estaba haciendo pis, tal, y así la mataran, decían, esto no lo veríamos en ninguna otra película europea. Y bueno, pues con el Día de la Bestia lo mismo y ya lo tengo con Santiago Segura y su Torrente. Entonces, me ha hecho gracia que pongas esos dos ejemplos que ya en aquel entonces los identificaban. Es que la escena de la novia es un poco, ahora te dejo Jordi, es un poco, yo creo que le da el tono. Yo esta película cuando la vi en su día, 2001 además, es un año en el que para mí marca como, no sé si es un punto de inflexión, pero como sí, ahora mismo yo creo que Tuno Negro, tanto Gente Pez, que es otra comedia también muy alocada, ¿no?, de ese mismo año, 2001. No sé si estrenaron en el mismo verano, no sé si fue en verano o en otoño. No, después yo creo, Gente Pez. Después, ¿no? Pero para mí marcan el punto de inflexión un poco de, pues eso, que a partir de ahí las películas fueron haciéndose políticamente más correctas, ¿no? El humor fue, a mí Tuno Negro es, para mí Tuno Negro es Scream. Tienes, tiene algunas cosas de Guialo que me molan también mucho. Yo veo ahí algún argiento por ahí. Pero luego tiene ese humor entre las comedias de, que a lo mejor me estoy colando, pero en las comedias de Pajares y Exceso y Álvaro Vitali, las películas de Jaimito, y sin ningún tipo de malicia. Simplemente, no el caca pedo pis, pero sí, digamos que ese humor canalla, ¿no? Que creo que nos caracteriza, al menos, hace 20 años. Ese momento que va con la cámara grabando las frases de las tías, es totalmente, Fernando, Fernando, Fernando. Yo es que tengo una cosa que me... Tengo un bulto aquí. ¿De qué año has dicho que era, JM? 2001. Por el culo te la entuno. Por tu negro culo te la entuno. Como, es tú no negro para hacerla... Es que me estaba saliendo el bulto ya aquí. ¿Cuándo te la has preparado, Jordi, esas frases? No, no. Bueno, antes de seguir. He metido a Sass. Hola, Sass. Buenas noches a todos. Es el último que quedaba. Hola, Pedro. Hola, Sass. Hola, Sass. Yo lo que iba a decir antes, hace un momento, era... Hola, Sass. Sass, Sass, ¿cómo estás? Muy mal ahora que estoy contigo. Sí, cabrón. Bueno, lo del tema del realismo. O sea, la película esta, supongo que a lo mejor también lo que sorprende, y Pedro, a lo mejor lo que le sorprendía a esta gente de Bruselas, es que, pese a ser en algún momento una comedia y en algún momento, pues, un slasher, es una película súper realista. O sea, con lo que decías de la escena esta del baño, o sea, la tía ahí meando y luego, pues, se la afunan. Y, más tarde, por ejemplo, lo que decía Catherine, el tema de la cámara. Yo con el tema de la cámara me sentí súper identificado. Me vi a mí mismo con la cámara. Jordi, por favor. Tía, me sentí identificado, pensé, pues, bueno, o sea, a lo mejor... ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Estaría con mis amigos y haría alguna cosa así, en plan gamberro, o sea, algún amigo mío lo hiciera. Lo cual dice mucho de ti como persona, Jordi. Bueno, que soy asqueroso y esas cosas así. Es un emprendedor, es un emprendedor. No, pero ahora, dando la broma, yo creo que lo que mola es esto, ¿no? Que tú ves las bromas, ves el canallesco o los personajes canallescos y, en cierta medida, no te sorprende, o sea, no te estiras de los pelos ni tal. O sea, te sientes como identificado, como que te hace gracia, como que tú también podrías hacerlo, como que ese tan... no sé si me explico. Yo en la universidad podría haber... yo no fui tuno, pero no sé si Pedro fue tuno. No. No lo sé, no participaste en la tuna. Que, por cierto, me he estado también documentando, yo de la tuna no tenía ni pajolera idea. Sabía lo que era un tuno negro, porque tengo colegas que sí que han salido de parche disfrazados de tunos y tal, colegas y conocidos, a ganarse, pues eso, cuatro perras, ¿no? Estaba en la universidad, alguno era ya cuarentú, ¿no? O sea, que estaba ya... había repetido ya un par de veces, pero... y además, muchas veces me contaban que tenían movidas con la tuna de verdad, que yo siempre me lo imaginaba en plan pelea callejera a lo de Warriors, ¿no? O sea, gente disfrazada de tuno con cuchillos y puñales peleándose en un país. Me gusta mucho la idea. Yo creo que... Para secuela o para serie. El Bronx. Yo siempre me imaginaba, pues eso, el rollo, pues eso, los guerreros del Bronx o de Warriors, ¿no? Entre tunos y tal, pero yo, pues, cuando era en la universidad, era tan cafre como los personajes que salen en... como los tunos, o sea, por el final... Dile algo, Catherine, ahora, dile algo, que a mí me dices y a él no, claro. No tenía... No tenía... No tenía videocámara, estoy súper cancelado ahora mismo. No tenía videocámara, no teníamos videocámara y tal, pero... Pero si quedamos así de cafres, teníamos ese... Yo creo que la mejor definición que se ha hecho de la película la hizo Eusebio Poncela a raíz de... Yo me acuerdo que yo quería Eusebio, porque yo había visto Eusebio en Martín H y me gustaba muchísimo. Yo quería hacer una película con Eusebio, lo tenía muy claro en la cabeza. Entonces, cuando surgió el papel del deán, dije Eusebio Poncela, pero claro, me dijeron en la productora, ¿tú estás loco? O sea, Eusebio Poncela es un actor serio, ¿cómo va a salir en esta película? Pero yo, como he sido siempre muy cabezón, porque tengo sangre extremeña, pues dije, no, venga, enviarles el guión. Y se vieron un actor, además, muy caro por aquel entonces, estaba en la cumbre de su carrera. Y se lo enviaron. Y sorprendentemente Eusebio dijo que sí. Dijo que sí, ¿no? Dijo que sí. Entonces, íbamos a comer en un sitio para conocernos y fuimos allí, íbamos a comer y tal. Y en un momento yo ya no podía aguantarme, le dije, a ver Eusebio, ¿me quieres explicar por qué vas a hacer esta película? Porque nadie me dijo, pero yo tampoco. Y me dijo, pues, ¿sabes por qué? Porque es una película muy punky. Me dijo, esto es muy punky. O sea, todo lo que es el guión. Y Eusebio, que tiene alma de gamberro desde que nació, dijo, yo quiero participar en esta gamberrada. Es que nos lo vamos a pasar muy bien. Y luego, efectivamente, lo pasamos muy bien. Y él fue el primero. O sea, Eusebio es un personaje también muy punky. Es que Eusebio Poncela, yo iba a sacarlo más tarde, pero es un puntazo. O sea, porque, bueno, no hemos hablado ni de cómo empezó la cosa y tal. Supongo que lo sacaremos. Pero sé que habías presentado junto al otro codirector, a Vicente Martín, cada uno su respectivo corto en un festival de Zaragoza. Y os conocisteis y tal. Los dos seáis de Madrid, ¿no? Sí. Supongo que os caísteis bien, hablasteis y tal. Y salió la idea de colaborar y tal. Bueno, este tipo de cosas que surgen. Este tipo de sinergias que molan muchas veces. Sí, sí, sí. Y vamos, que erais dos novatos. Dos novatos que... Él venía del mundo del corto. Yo ya venía, yo había hecho ya mucha tele. Porque yo había estado desde el principio en un programa que se llamaba Inocente Inocente, que era de bromas a famosos y tal. Y yo tenía mucha mili en eso. Entonces, lo que pasa es que nos juntamos dos personas que nos gustaba mucho el slasher, el terror y tal. Yo tenía la idea de Tuno Negro. Luego os contaré cómo surgió a su día. Y él tenía otra idea para otras historias. Y entonces, una noche de borrachera, como suelen pasar todas estas cosas, dijimos, venga, pues vamos a pasearlo todo. Esas son las mejores noches. Lo hacemos juntos. Y entonces, nada, llevamos esto a una productora que se llamaba Lola Films, que en aquel entonces era más grande que había. Allí producían a Les de la Iglesia, a Santiago Segura, a Saura, a todos los mejores directores que había entonces, se los producía. Y a Santiago. Coño, es que Andrés Vicente Gómez era el puto capo en ese momento. Era lo más. O sea, Andrés acababa de ganar un Oscar con Belle Epoque. También estaba allí Fernando Trueba, obviamente. Entonces, era lo más. Entonces, cuando llegamos allí, nos sentamos en la gente que recibía los guiones, que era una chica que se llamaba Marta. Bueno, te veníamos a traerte unas cosas y tal. Nosotros no llevábamos ni guiones. Llevábamos lo que eran como pequeños dosieres con el argumento y tal. Y entonces vimos que allí había, os juro que esto es literal, montañas de guiones. Y entonces yo pensé, bueno, vale, lo hemos traído, ya nos vamos a tomar una cerveza y ya está. Pero jamás pensamos que no hubiera. O sea, era imposible. Y al cabo de unos días nos llamaron. Y nos dijeron, oye, ¿qué ha gustado tal? No sé qué, no sé cuántos. Y entonces nos llamaron y allí fuimos. Y entonces Andrés quería al principio solo el guión para que lo dirigiera a otro director. Pero yo fui mucho más cabezón en el sentido que Vicente. Vicente creía que no teníamos que luchar por ello. Y yo dije, no, o lo dirigimos nosotros o esto se acabó. Y la apuesta salió bien. O sea, llegó Andrés y dijo, bueno, pues vale. Estuvo cojonudo. Claro, efectivamente. Pero una pregunta, Pedro, ya que has dicho esto varias veces de cabezonería, ¿tú eres Tauro o qué? Yo soy Leo, que es peor. Leo, yo también soy Leo. Soy Leo y soy medio extremeño. Con lo cual tenemos la cabeza muy dura. Vale, vale, no, es que me he identificado, me he identificado. Pero, a ver, ¿y no te dijeron que era una idea loquísima que podría salir o muy bien o muy mal? Porque, claro, tú no haces sí, ¿no? Es como ya a priori es como... A ver, yo siempre digo que hay que tener suerte en la vida. O sea, hay que ser bueno, tener capacidad, pero luego la suerte... Lo que pasa es que esto, la gente que trabajamos en esta profesión nos negamos a admitirlo, pero la suerte al final es un 50% de tu carrera. Así de fuerte y así de duro. Sí, sí, eso sí. Me enteré porque a Enrique Villen, que lo tenemos aquí entre nosotros, podrá dar fe de que esta anécdota es cierta. Enrique hizo una cena días antes de yo ir a ver a Andrés Vicente Gómez, porque Andrés Vicente no te recibía el día siguiente, te daba para dentro un mes. O sea, como ha dicho antes JM, era lo más en el cine. Era como el padrino, ¿no? Claro. Era como Don Corleone. Claro, imaginaos que ahora nos dicen, pues vente el 15 de octubre a las 10 de la mañana y lo apuntas ahí y dices, bueno, no siempre puedo olvidar. Y entonces, días antes de ir a verle, yo me acuerdo que Enrique Villen hizo una cena con directores con los que había trabajado. Pues eso, la típica cosa de voy a hacer una celebración con mis directores favoritos. Yo como Enrique y yo habíamos trabajado desde el principio de Inocente... Bueno, es el protagonista de tu corte, que no he visto arañazos, no lo he encontrado en ningún sitio. Pero la verdad es que la premisa me gusta, me encanta lo que pone en el póster. Una aventura de intriga marciana. El póster me encanta. Y además sale Lourdes Bartolomé, que es una cara de estas... Bueno, como Enrique también, una de estas tres conocidas, ¿no? Y luego he estado leyendo el argumento y no lo he encontrado. Ni siquiera poniéndome el parche en plan Jack Sparrow, está en ningún sitio. Lo tengo yo, lo controlo, digamos. Pero bueno, ya no lo pensaré porque es una cosa muy Ed Wood. Muy en ese sentido. Acababa de salir Ed Wood y yo quise hacer algo de ese estilo. Tiene muy buena pinta. Yo creo que tiene buena pinta. Y por lo que he leído, de ahí sacaste una escena calentita para Tuno Negro. La escena de Tuno Negro donde Fele y Silke se acuestan está calcada de ese corte. Calcado prácticamente plano a plano. Con lo cual me sabía cómo hacerla. Pero bueno, lo que decía. Entonces Enrique montó esa escena con directores donde estaba Fernando León, que había trabajado con él en... ¿Los lunes al sol? No, en barrio. Había trabajado... En barrio, en barrio, sí. En barrio había trabajado primero. Los lunes se hizo después. Estaba Santiago Segura, estaba Miguel Bardem, estábamos una serie de directores. Y entonces a mí me tocó al lado... Álex de la iglesia estaría también, ¿no? Álex no estaba porque Álex siempre está ligadísimo. Álex es más difícil de jugarlo que un niño. Vale, vale. Pero quiero decir, estábamos muchos. Y entonces a mí me tocó al lado de Santiago Segura, que Santiago también había trabajado conmigo en Inocente. Nos conocíamos hace muchos años. Y entonces le conté lo que me había pasado y me dijo, ah, pues aprovecha. Y me dio la información antes de esa reunión. Por eso yo también me jugué este órdago sabiendo un poco que llevaba el otro en la mano. Y me dijo, Andrés, hace mucho tiempo que anda buscando una película así de terror para chavales. Porque Andrés era un tío que tenía mucho olfato. Y dije, ya está, pues nos ha tocado la lotería. Hemos llegado con la película para chavales. Ya está. De hecho, luego... En el momento adecuado, ¿no? Claro. A mí luego alguien me sobró que el departamento de guiones hizo un informe negativo de la película para que no se hiciera. Y fue Andrés personalmente el que le contaron la historia y dijo, quiero hacer la película. O sea, fue una apuesta personal de Andrés. Yo se lo agradeceré toda la vida porque en ese sentido presentó a dos chavales que la película la coprodujo Telecinco también. Que hacían cosas de gente muy conocida y de repente decidieron apostar. También tengo que decir que les salió muy bien porque el turno fue la sexta película española más taquillera de ese año. La primera de un Nobel y que sacó mucho dinero. Está en el... Pedro, perdona. ¿Y cómo se consigue tener un casting como este? Pues yo siempre lo he dicho. Porque es que yo creo que todo el mundo que salía en esta película o el 90% de los personajes eran gente que era súper popular en el momento. Bien por presentar programas de televisión, por participar en series. O sea, era... Bueno, ya acabo llegando al Maribel Verdú, Jorge Sanz. Bueno, es que tienes ahí dos... Bueno, dos, no, tres. Eusebio Poncela, Jorge Sanz, que vamos... Y Maribel Verdú. Y Maribel Verdú, ¿no? O sea, eso ya es un pasote, ¿no? Porque claro... Silke también era muy popular. No, Silke estaba en lo más alto. Silke en aquel entonces era un icono sexual en este país. A mí me llama mucho la atención porque luego otras de las películas que salieron intentando hacer Slash en esa época tenían uno o dos actores conocidos. Pero es que aquí eran todos. Claro. Entonces siempre me llamó mucho la atención el que... Pues mira, no fue por dinero porque la película era una película de bajo presupuesto, os lo puedo asegurar. Fue una película que fue muy, muy barata. Y fue simplemente por el guión. Simplemente por el guión. Leían el guión y se enamoraban del guión. El guión, también os diré, era mucho más largo y mucho más enreversado. O sea, de hecho, para que te hagáis una idea, el primer montaje de Tuno Negro salieron dos horas y cuarenta minutos. O sea, hubo que quitar tramas enteras y personajes enteros. Yo solo he leído, lo del personaje y la trama. Exacto. No, pero una de las cosas, a ver, como te he dicho antes, a mí Tuno Negro me gustó en su momento. Pues las dos cosas que te he comentado antes fuera del directo, ¿no? Una es el Slasher, a mí me encantan los Slasher. Y la otra son las tetas. Bueno, pues entonces eran tres. Entonces eran tres. No, la otra es la ciudad de Salamanca. Pero entre las cosas que me escaman, o que me gustan menos, o que considero menos buenas, ¿no? O que dices, ostras, aquí me... Aparte de que estrujáis el Hudunit hasta la última consecuencia, ¿no? O sea, ya no quedan más cojones de que el malo... No sé si decir quién es el malo, porque a lo mejor alguien que no lo ha visto aquí, después de 21 años... Bueno, yo creo que después de 21 años se pueden hacer spoilers. Que tienes al director, que tienes a uno de los directores, tío, no la hagas la putada. Tiene delito, no, está en Flixol, ¿eh? O sea, la podéis ver. Además está en HD. Yo la he recuperado... La he visto en HD así en... Han hecho una muy buena restauración de la película, ¿eh? Se ve muy bien. Se ve muy, 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 muy bien. Porque la última vez que la vi, la vi en... Bueno, la tengo en DVD, la tengo en VHS, pero la vi en VHS y en VHS tiene... Pues tienes sus cosillas, tienes un canto, pero también la definición como que no mola. Pero entre las cosas que a mí ya en su momento me escamaban, era que dejabais o metíais ideas, pequeñas, pequeñas píldoras, ¿no? Pequeñas, no sé si llamarlas subtramas, porque no llegaban a subtrama, pero por ejemplo, en esa escena en la que está Silke, que siempre me ha recordado, no sé por qué, pero le está comiendo como el torso, ¿no? Como la espalda Jorge Sanz, que Jorge Sanz, si hubiera rodado ahora en 2022 estaría mirando el móvil, no sé qué estaría mirando en ese momento, pero está un poco así y la otra le está así, pues... No sé si alguien ha tenido un acuario en su vida o tal, pero tenéis los... ¿Cómo se llaman? Los limpiafondos estos que están así como... Es que está la tía ahí, pues súper concentrada en su tarea y el otro está como que pasando de todo. Y le dice, ¿y este tatuaje? Y le dice, no, lo tenemos todos los tunos y tal. Y como dices, o sea, esto seguro, después de leer lo que has comentado, que el primer corte tenía dos horas cuarenta o algo así, digo, esto se quedó en la sala de ventaja. Había una historia con el tatuaje de los tunos. Y entonces todos hacían el tatuaje, entonces luego había una pequeña trama con el tatuaje de los tunos. Pero no es cierto, ¿no? Lo de los tatuajes no es verdad, ¿no? No, nunca has sido tú, ¿no? Yo solo conozco tunos negros, no conozco tunos de verdad. O sea, a los tunos de verdad seguramente los tunos negros los machacaron en un callejón de palma. Los dejaron ahí a que los recogiera el SAMU. Pero, por ejemplo, otra cosa que me llama la atención es ese rollo, ese momento Indiana Jones, ¿no? En el que está Silke con Eusebio Poncela, ¿no? Cuando le estás poniendo su tesis, ¿no? Y abre como el camino ese a la cripta, es como muy Indiana Jones. El sarcófago, al final, ¿no? Claro, te quedas un poco coitos interruptus ahí porque esperas que bajes. Y que veas lo que pasa ahí. Porque, claro, es como muy interesante en toda la imaginería medieval y todo lo que serían los relieves que hay en esa cripta. Ya desde un comienzo, en la primera entrada, a mí, por ejemplo, me sorprendió, ¿no? Ayer cuando estaba revisionando la película, yo la vi, hago el paréntesis, la vi en la universidad en su momento. Tuvimos todos, los amigos picándonos alguna clase, nos lo pasamos muy bien, etc. Entonces, bueno, revisionando otra vez, me llamó mucho la atención cómo estaba hecha la cripta, ¿no? El hecho de utilizar las calaveras en la parte del, bueno, más de lo que sería el friso y tal, ¿no? Entonces, como que, y la historia también estaba muy bien llevada. Y te quedas coitos interruptus en el momento en que ella coge y ya, pues, destapa la trama de lo que había sucedido, del supuesto engaño que los tunos habían desaparecido y habían cogido a unos desgraciados para coger y ajusticiarlos. Y te quedas ahí, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro, ¿eso se quedó en la sala de montaje también o...? No, no, no. A ver, todo lo que veis es decorado. O sea, eso se construyó. Esa capilla existe realmente en el natural vieja de Salamanca, si habéis ido a Salamanca. Pero no es así. No, no, no. A ver, es, la disposición es igual. Hay un sepulcro en el centro, exactamente igual, con una astilla al final para poner los pies. Todo es igual. Lo que pasa es que se suponía que les daba sabiduría, entonces luego ya abrían y salían de ahí. Pero no, no. Es completamente diferente tanto la escultura como la composición. Esto fue mucho más gótico. La que tenéis allí es muy románica. No es gótica, pero aquí funcionaba mejor. Entonces, todo lo que veis, las habitaciones de ellos y tal, todo es decorado. Entonces, había una idea de poder haber bajado abajo, pero entonces eso ya era un decorado muchísimo más caro. Y ya os digo que era una película de serie B, no lo podíamos hacer. Ya, ya, ya. Pero aún así, construyó mucho. Te lo iba a preguntar más tarde, pero ya que lo has sacado, creo que viene bien al pelo. No sé si tratasteis con él así directamente, supongo que sí, pero es que, claro, tú ves la ficha en MDB, luego ves a Enrique, a Enrique Ríos, coño, a Enrique, ahora se me ha olvidado. ¿Guillén? No, Enrique Guillén no, el que hizo la miniatura, la maqueta de la catedral. Ah, Enrique Ríos del Rey. Enrique Ríos del Rey. O sea, que es una, para mí es el jondistra español. Absolutamente. Ese señor trabajó en Dunei con David Lynch. Es que en el documental El Último Truco, que está dedicado a su carrera y tal, hablan de que John Distra le llamaba The Wizard, el mago, porque flipaba con lo que hacía este hombre. Este hombre ha trabajado en las pelis de Conan, es un tío con una trayectoria larguísima. O sea, y lo teníais ahí. O sea, es que, claro, la gente se queda con Jorge Sanz, Maribel Verdú y tal, pero teníais a Reyes Abades, que no sale acreditado él mismo, sale su empresa, ¿no? Pero Reyes Abades también es un grande de nuestro cine. Y a Emilio Ruiz, que dice... Y la música de Roque Baños. Y Roque Baños no está acreditado como en la música, pero estaba por ahí supervisando, ¿no? Os cuento un poco. Roque es amigo mío desde que llegó de Estados Unidos de estudiar en Boston y entonces andaba buscando trabajo y yo lo fiché para Inocente. Entonces, las músicas de Inocente las hacía Roque. Y nos hicimos íntimos amigos. Entonces, Roque es el compositor también de mi corto, de tal, y entonces iba a hacer Tuno Negro. El problema con Tuno es que nos retrasamos muchísimo en el montaje, porque nos tiramos muchos meses. Ya os digo que hasta que dimos, digamos, con la fórmula ideal para dejar la película en dos horas menos diez, hubo que quitar muchísimo. Entonces, nos retrasamos. Roque tenía que hacer, detrás de nuestra película, hacía Goya en Burdeos, con Carlos Saura. Entonces, él había iniciado la música, pero llegó un momento que no podía continuarla porque se le montaban una y otra. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él hizo, digamos, las líneas maestras de toda la banda sonora, todo lo que es la melodía, armonías y tal, y un amigo suyo que trabajaba con él en aquel momento, que era Alex Martínez, fue el que la terminó. Por eso, Roque sale como supervisor de la música, porque, digamos, que aunque lo hizo prácticamente, digamos, el grueso en lo que es los temas, pero Alex fue el que terminó orquestando y haciendo toda la historia. Y Roque, bueno, yo es que he trabajado toda la vida con él, me cuesta trabajar con un músico que no sea él. En cuanto a Emilio Ruiz, pues volvemos a lo de siempre. Y dijimos, hay que hacer una maqueta para luego quemarla, porque a la gente más joven que nos esté escuchando, le diremos que no había digitales, entonces, había que hacerlo todo a pelo. Todo a mano, artesanal. Absolutamente, entonces, la catedral, no solo se hizo la catedral, sino los planos que hay del coro de la catedral ardiendo y tal, eso era de verdad, eran unos decorados de verdad, como una habitación. El coro de la catedral era una pasada. Y la catedral era una maqueta, si se puede llamar maqueta, a una cosa que debía de medir de alto, creo que era como entre 6 y 7 metros. O sea, era una pasada. O sea, ¿cómo se veía? En el DVD sale un clip de un minuto o dos y tal, de cómo se construye la catedral, y lo poco que se ve es flipante. O sea, por ejemplo, claro, pero claro, luego piensas, es Emilio Ruiz, es un... Claro, a ver, a lo mejor al gran público. Claro, yo te digo, la gente se queda un poco con lo que ve. También tenéis a Carlos Suárez, ¿no? De director de fotografía. Claro, Carlos Suárez, que fue... A ver, yo digo siempre que junto con los que trabajamos así más, o sea, con Vicente y yo, que fuimos los que estuvimos ahí desde el principio, luego hay dos personas que son fundamentales. Que son, por un lado, Carlos Suárez, que es el que... Era un señor que había dirigido, producido, escrito, lo sabía todo de cine, y nos lo colocan allí, nos lo colocan entre Vicente Gómez porque era un señor que tenía mucha experiencia. Entonces, Carlos, lo bueno que tenía, digo que tenía porque ha muerto hace un par de años, lamentablemente, era un señor que le gustaba mucho trabajar con gente joven porque no te imponía nada, al contrario, él quería aprender y él te daba la experiencia, pues mira, esto vamos a tardar más que con esto, vamos a ver si podemos hacerlo así. Y entonces, él nos enseñó muchísimas cosas y él a su vez, esto lo puedo decir en su nombre, aprendió mucho de nosotros porque yo era, por ejemplo, él era un tío muy académico y yo de repente decía, no, no, cámara al suelo. Pero cámara al suelo es sin nada, con un saco terrero y coloca la cámara encima. O lleva la cámara a mano, como que a mano, sí, sí, cárgate el al hombro y vamos a echar a correr. Y él le encantaba, decía, yo esto no lo he hecho nunca y me estoy divirtiendo muchísimo. Vamos, era el clásico de vosotros sabéis los punkis, ¿no? Exacto, pero esta mezcla funcionaba muy bien porque al final él te decía, cuidado porque aquí tenemos problemas de iluminación y se nos puede ver esto, ah, bueno, pues vamos a pensar otra cosa. Y sin embargo él, cuando le proponías algo muy loco, no decía, no, eso no se puede hacer. No, no, no. Carlos decía, vamos a hacerlo. Y hacía que funcionara. Con lo cual, deputamos. Además, erais, bueno, tú me has dicho que tenías unos 30, tenías 30 y pico, ¿no? 32, yo tenía yo. 32, pues eso, un chaval de 32, primera película, ¿no? Además, para una productora, Lola Films, ¿no? El top de la gama, ¿no? La productora de Torrente, de Lía a la Bestia, de Fernando Trueba. O sea, bueno, sale en el cine, supongo que todos los carteles y tal, porque esto lo he leído, lo sé, voy con ventaja, pero sé que todo lo que sacáis es de Lola Films, ¿no? Sale también cuando muere Alacrán, que para mí es una de las set pieces magistrales de la película. O sea, la muerte de Sergio Pazos me encanta, o sea, me flipa. Me gustan mucho la de la morgue y la de Sergio Pazos es la que más me mola. Aunque es cierto que los efectos digitales del 2001 o del 2000, pues a día de hoy cantan un poquito por... Es dibujo animado, es dibujo animado. Pero eso le pasa a las películas de Matrix. O sea, que no tiene nada que envidiar. Debo decir que en la escena de la morgue, los efectos de cuando hacen la autopsia me fliparon mucho, me pareció súper realista. Es ahí a José Ketglas. Ese pavo ha trabajado en Ojos de Fuego. La película de Drew Barrymore. O sea, ese tío también es un crack. O sea, que dices, es que teníais ahí el Dream Team, ¿eh? Pepe, eso me lo deja a huevo, nunca mejor dicho, con lo que ha dicho Kaz de la autopsia, porque es que el responsable es Pepe Ketglas. Y Pepe Ketglas no solo hace eso, sino Pepe Ketglas es el autor de la máscara del tuno. Estuvimos dos meses intentando ver cómo hacíamos la máscara, bocetos, con diseñadores y tal, y no lo conseguíamos. Y un día llega Pepe y dice, ¿me dejáis a mí que haga algo? Sí, venga, danos tu propuesta. Se fue y al día siguiente vino con la máscara del tuno. Y fue a cojonar. Me ha salido título para la secuela, ¿eh, Pedro? La máscara del tuno. La máscara del tuno, sí, sí. Pues sí, si algún día se tercia el tema. Lo único que le dije es, quiero que parezca que es alguien con una máscara, solo con un antifaz, y que sin embargo por debajo lleve como si fuera una persona, porque desde los planos de lejos o cuando estemos en sombras, va a aparecer un tío con una máscara, para que así la gente no sepa qué es Silke. O sea, estamos... Está cojado. Bueno, acabas de hacerte tú el spoiler. O sea, claro. Has abierto el melón. A mí hay una cosa en la película que me encanta, que es muy evidente, pero que me resulta súper graciosa, que es lo de que se presenta siempre a todos los personajes un momento para que parezca que son ellos. O sea, es que empiezas con el pobre recepcionista este del colegio mayor, el de Bacordana Cuán, el doble. David Pinilla, el mítico David Pinilla. Que ya tiene una escenita, pero ya te deja la duda de, ah, es que este tío puede ser. Puede ser, exacto. También puede ser, los ayudantes puede ser. O sea, todos los personajes tienen su momento de, puede ser el asesino. Era como buen flasher, ¿no? Claro. Te contaré una anécdota referente a eso. Que además es una cosa que llevaré toda mi vida sobre los hombros y es, en un momento determinado de la película, cuando estábamos en preproducción, castings y tal, de repente alguien, un representante de actores muy conocido, viene a la productora y dice que ha leído el guión Paco Raval y quiere hacer del personaje del deano. Paco Raval. Te habría sido un puntazo también. La leche. Entonces yo decía, joder, es que he trabajado. O sea, Eusebio es la leche, pero Paco Raval ha trabajado con Buñuel, es como un mito en el cine español. Paco estaba muy mayor ya y entonces dices, si digo que no a esto, Paco no voy a volver a trabajar con él. No tenía más agua porque estaba ya muy mayor. Pero claro, ¿cuál era el problema? Como acaba de decir Roberto, si tú conviertes a Paco Raval en el deano, inmediatamente deja de ser un sospechoso, porque un señor tan mayor no podía serlo. Por eso Eusebio era perfecto, porque era un tío todavía espigado, alto. Si os dais cuenta, además, al principio de la película, la primera vez que se le presentaba de traje, es decir, no de cura. ¿Para qué? Para que le veas que es un tío espigado, más o menos fuerte, y que podría ser el turo. O sea, porque la idea era que... Con cara de malo. Con cara de malo. Era mi favorito. O sea, yo apostaba por él. Es demasiado evidente. Es demasiado evidente que fuera ese aleán. Además, también con la frasecita que suelta, nada más comenzar, con lo de Nesker Eneke, lo de la ignorancia mata y el latinajo que se casca ahí. Entonces, dices, o sea, si él es el asesino, es eso que yo, personalmente, me hubiera quedado de... He tirado una hora y media, he tirado dos horas, porque ya desde el principio es el que sospechas. Es como, por ejemplo, con tesis, ¿no? Con tesis ya desde el primer momento sabes que es Eduardo Noriega. Y luego cuando al final ves que es Eduardo Noriega, dices, sí, está muy guay la peli, pero es el primero que he pensado. Con lo cual, a mí lo que me... Una de las cosas que me voló la cabeza en su momento fue el hecho que fuera Silke, que es quien menos te esperas. O sea, yo personalmente era quien menos me esperaba que fuera el túno negro, la verdad. Y eso me gustó. Lo que más me gustó. De hecho, a ver, una de las cosas que hay que es que al final en la escena post-créditos había un montaje de cómo Silke, que es una cosa que se echó mucho en cara de que ella no podía ser. Sabes, las tibes ajones dicen, ella no puede estar aquí y puede estar allá. Pues había una escena post-créditos donde se explicaba perfectamente cómo ella había hecho para cargarse a cada uno de los que había matado durante el tiempo y se entendía. Pero volvemos a lo de siempre. El problema era que la película se hacía muy larga y al final dices, mira, si la gente le va a dar lo mismo. Y es verdad que en ese sentido Andrés, por ejemplo, tuvo muy claro que la película tenía que durar menos de dos horas porque si no perdía ritmo y yo que al principio me acuerdo que me enfadé, yo personalmente me enfadé mucho con él, al final reconoces reconoces que Andrés sabía mucho de cine y que te decía, déjala corta. O sea, no quieras contarlo todo. Si hay muchas cosas que dan igual, esto no es una película. Eso lo hablamos muchas veces, que no era una película realista. Sobre si era una película realista, que antes ha dicho JM, hubo mucho debate y tuvimos muchos problemas con esa historia porque, por ejemplo, cuando Telecinco, que eran coproductores, vieron el guión, habían cosas que no querían que se hicieran. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de una reunión especialmente con una lectora de guiones de Telecinco que no entendía por qué a Maribel Verdú la colgaban de allí de la iglesia. Decía, esto no tiene sentido. O sea, tú no vas a matar a nadie y luego lo vas a colgar. Esto es estúpido. Y yo le decía, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos haciendo un slasher y estamos haciendo género. El género tiene su regla. Digo, tampoco tendría ningún sentido si vas a matar a alguien ponerte una máscara, pero si le vas a matar, ¿por qué te pones una máscara? Digo, pero es que te la... y la capa. Eso debe llevar más tiempo porque la máscara te la colocas pero la capa y el disfraz está de jubilar. Ya hablaremos, si queréis, del disfraz que eso también era otra historia. Pero ahí, Pedro, el homenaje o el medio homenaje a Scream fue incertidado o fue casual? No, no. En el colgar a Maribel Verdú porque es un poco también como aparece Drew Barrymore. Claro, el 100% Scream. No es exactamente Scream. O sea, el personaje de ella, es Drew Barrymore. Es decir, vamos a poner un personaje muy, o sea, una actriz muy famosa para que nadie piense que la vas a matar en la primera secuencia. Eso estaba chico, claro, para jugar. Pero vamos, que eso ya lo hizo Hitchcock con Psicosis. Exactamente igual. ¿Vale? O sea, el homenaje de dejarla ahí colgada viene del silencio de los corderos. Cuando Aníbal Lecter se escapa y lo deja colgado allí en una... Pero a Drew Barrymore también la cuelgan en Scream. Sí, está en un árbol ahí. Sí, está colgada en un árbol. Colgada no, pero muy parecido. Pero el concepto mía del silencio, es decir, de una imagen muy impactante cuando entraban, además había un contraluz muy potente desde detrás, que aquí estaba hecho también en la iglesia y ese era el concepto. Pero en cualquier caso lo que yo le decía es, estamos haciendo una película y lo digo, no lo digo con mala intención porque Fernando León es uno de mis directores favoritos, esto no es una película de Fernando León. Efectivamente, en una película de Fernando León tú matas a alguien y te vas. Pero esto no es así y no lo entendían. O sea, os vuelvo a lo mismo, estamos hablando de hace 21 años donde el slasher todavía y sobre todo para gente de una cadena era como, ¿qué es esto? Esto no tiene nada de sentido. Oye, Telecinco la coproducía y en Telecinco yo la mayor parte de las entregas de Viernes 13 yo las he visto en Telecinco. Dudo mucho que esta lectora de guiones o como has comentado las hubiera visto pero yo he visto desde el capítulo final la 5, la 7, la de Manhattan hasta Jason X creo que la he visto en Telecinco. ¿Sabes lo que pasa? Que en esas grandes cadenas son cosas diferentes. Unos son los que programan, otros son los que producen. Entonces, cada uno va a su bola. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, también tuvimos una bronca muy, muy... Vamos, tuvimoslo. Esa fue mía personalmente porque yo soy muy... Yo se lo he leído y me parece muy cachonda. Cuéntala, cuéntala. Y es que en un momento determinado cuando ya la película está montada, Andrés ha dado el ok, perfecto y tal, entonces entra un productor delegado de Telecinco y empieza a poner ahí sus trabas. Y yo me fui calentando más. Entonces, la última traba que ponía era que cuando la novia entraba en el servicio, esa secuencia que hemos hablado antes, se sentaba, se bajaba, no, perdón, se bajaba las bragas, se sentaba y empezaba a mear. Y mientras estaba meando era cuando entraba el túnel y la meaba. Entonces, él decía que le insultaba muy grosero que se oyera mear a la novia. Y yo decía, perdón. Claro, matarla no, pero mear por ahí. Pero mear, Muy grosero. Entonces, había que quitar, obviamente, la actriz no meó, eso era un efecto de sonido puesto luego en tal... Lo suponemos. Quería que quitáramos el chorrito y yo dije que por mis santos el chorrito no se quitaba. Porque además... Las mujeres no meamos ni cagamos. Exacto. Era grosero. Yo decía, es grosero. Y claro, imaginaos, en aquel entonces hacía unos meses habían estrenado con gran éxito de crítica de público Torrente y la había producido Telecinco. Digo, ¿me estás diciendo que los señores que han producido Torrente me están diciendo que es grosero que una mujer? ¿De verdad? Y entonces le dije que por mis santos no se quitaran. Hiciste bien. Volviendo, antes de que se me vaya la pinza, pero volviendo a la muerte de Alacran, te lo pregunto porque se dan... Yo creo que la Alacran y la de la morgue, yo encuentro ahí... Luego me corriges si me equivoco y tal, pero es una cosa subjetiva mía. Hay dos homenajes a Freddy Krueger en las dos escenas, en la escena en la que el tuno va, pues eso, pinchando, bueno, pinchando, va, pues eso, chirriando, ¿no? Chirriando con el cuchillo, ¿no? Que ese cuchillo mola a un huevo, no sé quién lo dice. ¿Yo también Pepe Keklas o ese cuchillo? No, esto lo dibujamos nosotros, lo dibujamos nosotros porque diríamos que fuera como una espalda de fuego tipo Ángel Venador. Hostia, es súper... Y luego en la muerte de Alacran, porque Alacran muere, el tío, claro, ha estado vendiendo, vendiendo sus pastas, Aún no estaba, sus rulas, ¿no? Tal, eso es un poco, además también, es un poco, no sé si alegoría o tal, pero se podría comparar con los tiempos actuales. Yo no sé si el humor de Tuno ahora funcionaría, no sé si podrías hacer Tuno negro o podéis hacer Tuno negro ahora. Yo creo que no, yo creo que estáis canceladísimos, pero me mola mogollón el momento en el que dice, bueno, ¿y queréis meterse unas lonchitas? Que tengo una colombiana cojonuda y tal, y los dos le dicen, ¿qué dices? ¿Qué dices, rogadicto? Pero claro, me mola mogollón cuando se queda solo viendo ahí la lengua asesina, ¿no? Que es una película en la que sale Robert Englund también, que supongo, esto sí que lo he leído, pero sé que formaba parte del catálogo de Lola Fields, ¿no? Creo que ya estáis de ahí, ¿no? Pero los efectos digitales en los que le salen las serpientes y tal, a mí eso me recuerda también a una pesadilla de Freddy Krueger. A ver, en pesadilla se confunde el sueño con lo que está ocurriendo en la realidad. De hecho, él cree que le están entrando los demonios y lo que le están desnudando es un cuchillo. Ese es absolutamente de Freddy, vamos, absolutamente. Es que me flipa, y me flipa mogollón ese plano en el que el Frankenstein ese tamaño real se está mirando. Qué bueno. Es flipante. ¿Quién había dentro? ¿Quién había dentro? Así para recordarlo para la posteridad, ¿te acuerdas? Pues, creo recordar que era alguno de los ayudantes de producción, creo, porque lo que sí te puedo decir es que todo el equipo fue haciendo cameos durante la película. Se convirtió como en una cachondada, todo el mundo quería salir. Era un equipo muy, muy joven, eran más jóvenes que nosotros, la gran mayoría del equipo, y entonces, como era una gambarrada, hay que decir que lo pasamos de muerte rodando. O sea, imaginaos un equipo rodando en Salamanca, donde estabas rodando pero luego nos íbamos de copas y te ibas encontrando con todo el equipo por los míticos bares de copas de Salamanca. Entonces, yo siempre lo he comparado que fue como una especie de campamento donde te vas de campamento y rodas una película y entonces todo el mundo quería salir. Ahí estamos Vicente y yo. Claro, lo digo, todo el mundo, incluso vosotros. Entonces, ya te digo que fue una cosa de hacer cameos y ahí alguien se puso, creo que era un ayudante de producción y que además salió en el momento, es decir, eso no estaba previsto pero Carlos Suárez dijo, joder, es que parece que me está mirando el esto y dije, coño, pues que se gire. Pero si eso es una flipada, pues que se gire. Pues que se gire. Pues queda cojonudo, es mi empante, ¿sabes? Aparte te lo estás esperando al principio de todo cuando empiezan los efectos y tal, te estás esperando, dices, a ver en qué momento Frank Christine se mueve y nada, y al cabo de un momento, pum, se mueve. Sí, sí, te lo esperas. Y la decisión de que, pues esto, la pesadilla, los efectos, como la serpiente esta roja, fuera digital, ¿eso es una decisión de porque en ese momento lo digital lo estaba petando y tal? ¿O porque hacerlo en digital y no en, digamos, en efecto práctico era más? Era imposible. No, era imposible. Hacerlo en real era imposible. Entonces fue, digamos, el único efecto especial que nos pudimos permitir. O sea, ese y, digamos, lo de meter fuegos. O sea, el fuego, rodar con fuego era, a ver, hay mucho fuego real, eso os lo digo, se hacía con quemadores, pero claro, había... Pero también hay... Pero hay fuego digital incrustado, porque había momentos que había planos que quedaban un poco vacíos y había que meter. O cuando, por ejemplo, al final, Silke, creo recordar, cuando mataba a Rebeca, que corría el fuego o en la catedral al final, cuando lo encienden, eso sí que se rodó el fuego. Te nota un poquito, sí. Claro. No mucho, da bastante el pego, yo creo. Yo os digo, de todo mi trabajo que he hecho después, muchos años después y que he visto en gente, por ejemplo, como Alex de la Iglesia con Crimen Ferpecto, que os acordáis, al final es un incendio también, el fuego para mí en digital es lo único que me sigue cantando. Yo debe ser que trabaje mucho con él y hay algo en el comportamiento del fuego digital que no se comporta igual. No es natural, no es natural. Canta mucho el fuego, incluso, ya no te hablo de cine de nuestro país, sino yo creo que en las distribuciones americanas, o sea, la última película de trilogía de la Guerra de las Galaxias, de la precuela, de la venanza de los Sith, en el duelo este de Obi-Wan con Anakin ahí en el planeta este de lava, canta mucho, o sea, y estamos hablando de la ILM, o sea, que no sé, estamos hablando de otro nivel. Es lo único que se pudo hacer porque también os digo, lo hicimos en un sitio que se llamaba Molinare que solo hacían publicidad y era la primera película que hacía. Para ellos era una cosa muy diferente, muy, muy diferente. Entonces, también, digamos, pagamos la novatada de ser los primeros en aquella historia y que luego además no había mucho dinero. Os vuelvo a lo mismo, en una película de bajo presupuesto donde la posproducción siempre paga lo que ha sido haciendo mal en rodaje y en preproducción porque ya cada vez va quedando menos dinero entonces te van cerrando el grifo. Entonces, a mí, por ejemplo, en aquel momento yo quería, también es verdad que no se podía hacer un dragón mejor y las serpientes y todo aquello y, bueno, al final lo que optamos es, bueno, como es onírico podemos, digamos, hacerlo diferente, ¿vale? pero también era una manera de decir, bueno, como no se puede hacer otra cosa pues nos lo comemos y puto. Pedro, te voy a hacer una pregunta canalla ahora mismo con esto que estás diciendo del dinero y tal. Yo cuando empieza la película, bueno, me animé mucho teniendo en cuenta que es Maribel Verdú, ¿vale? y pensé, jolines, ¿cómo? Claro, a mí me encanta Maribel Verdú y me encanta Maribel Verdú tetas, canicas. Exactamente. Y pensé, sexy ball, sexy ball total. Exacto, y pensé, ostras, nada más comenzar la película ya vamos a ver, exacto, Sedut, ya vamos a ver las canicas de Maribel Verdú y luego me quedé con las ganas. Es por falta de dinero por algún tema del guión que no, porque hubiera quedado muy bien Maribel Verdú que se le hubiera desabrochado ese vestido que llevara y que hubiera quedado crucificada y en plan muy rollo Juana de Arco o muy rollo tal, ¿no? No sé. Pues a ver, échame fuera. Para una vez tuya propia no muere. Ese año si se me permite así el apunte creo que es este, Y tu mamá también donde Maribel Verdú después, la hizo después. Fue después, fue después. La película que hizo después. Ahí sale ahí sale en todo su esplendor, el esplendor que Jordi se refiere. A ver, os digo la verdad, nos dio vergüenza pedirle que se desnudara para, teniendo tampoco papel en la película, es decir, era un poquito su papel, eso sí que hubiera sido además que no no se necesitaba y también te digo, perdía ritmo, o sea, hubo una versión de guión donde ella se desnudaba y mientras se encendía el ordenador y tal, pero perdía ritmo y pensamos que el prólogo tenía que ser muy rápido, muy rápido y luego además os contaré, en aquel momento Maribel tenía fama de que siempre se desnudaba en todas las películas y dijimos, pues en esta película no se va a desnudar. Bueno, esta versión de guión ¿la llegasteis a rodar? Porque a Jordi me interesa. A lo mejor la podías pasar en Petit Gómité. En Petit Gómité y tal. Bueno, pero en ese prólogo tenemos a Carla Hidalgo, que era también una cara conocida de Telecinco, había presentado el No Solo Música antes de que pusiera a una señora así con rasgos exóticos, recuerdo, súper histriónica, esta creo que fue la cara del No Solo Música y yo la recuerdo a Carla Hidalgo, seguro que ha hecho muchas más cosas, no lo he mirado, pero la recuerdo así en plan, pues eso, a Musa de la Hammer Films, ¿no? En una película que también considero de culto, como es Brácula con The Mordos. Es la que había hecho antes, había venido de hacer esa película. Creo que era del 97 con The Mordos y además, mira, me viene bien comentarlo porque creo que ese prólogo resume perfectamente el rollo tramposo que os lleváis en toda la película porque tenemos el prólogo a lo Scream con Drew Barrymore, Malibar Verdú, pero lo que falta en Scream es esa subtrama, ¿no? del Tuno, que por cierto salen de otra peli en la del futuro ya no es lo que era, ¿no? ¿Puede ser? Es el directivo de la tele, ¿no? Que bueno, la viste fin de semana, no la había visto, estuve buscándola a lo Jack Sparrow y resulta que está en la web de Televisión Española. Pero en Scream falta ese, digamos que esa distracción, ¿no? Esa subtrama, ¿no? De Carla Hidalgo con el Tuno, ¿no? Que parece, además, es que uno de los códigos del Slasher es que en las promiscuas, en la promiscuidad, se paman, En nombre de todas las rubias furtias quiero darte las gracias porque no es la primera que muere. Carla Hidalgo es la patrona de las rubias, pero claro, se muere la... Maribel muere la encoyona, bien, eso pasa por sí. Exactamente, hace como la coña de virgencita, por favor, si me abres la puerta me quedaré virgen para toda la vida, ¿no? O sea, aquí muere la virgen, ¿no? Y yo creo que es un poco, no sé, corrígeme si me equivoco, pero un poco la, digamos que ya, la filosofía de la película, ¿no? O sea, te llevo por un lado, parece que va a morir la rubia con el tuno, pero no, muere Maribel Verdú y la rubia con el tuno sobreviven, no sabemos qué hacen en la cara de Henares, no sabemos si se casaron, si vivieron felices y comieron perdices, o fue una noche de, pues eso, de arrebato y de loca pasión y de, que esto del, esto del, de profanar un altar en una iglesia también creo que es muy español, creo que forma parte de ese humor canallano. Yo creo que en Bélgica eso no lo harían, ¿no? Pero es un poco el rollo este de engañar todo el rato, de ir a, pues eso, te llevo por aquí, pero al final te la cuelo por acá. yo creo que... Echale un poco el concepto, es decir, nosotros vamos a hacer un slasher que tiene una serie de reglas y yo eso, siempre lo hablamos y lo teníamos muy claro, es decir, hay que seguir las reglas del slasher, ¿por qué? Porque el público es lo que quiere ver, entonces no hay que decepcionarlo, pero a su vez hay que sorprenderle, es decir, para que no sea siempre lo mismo, entonces si le llevamos por aquí y luego le sorprendemos dirán, mira qué cabrón, a mí que me gustan este tipo de películas, he pensado que iba a pasar esto y pasa esto otro y eso era fundamental. Luego, como tú has dicho, lo de sorprender y mezclar el humor, el humor era típico de Scream, a mí fue lo que me flipó de Scream, que yo que era un fanático del slasher, de repente hay un tío que es Kevin Williamson que escribe un guión donde le mete humor y funciona, ¿sabes? Dos cosas que parecían que no iban a funcionar nunca, él lo hace funcionar. De hecho, os voy a contar una anécdota, ocurrió también cuando ya habíamos terminado la película y se había montado y tal y entonces se hace un pase para Andrés Vicente Gómez que era el productor con más gente del equipo y justo esa secuencia, ese momento que tú estabas contando JM que es cuando llega Maribel y dice, virgencita, si se abre la puerta me quedo virgen y entonces le golpea y se abre y la gente del equipo empezó a descojonarse y entonces Andrés está a mi lado, se me vuelve y me dice, pero esto no es una película de terror y le digo, pero es que se están riendo, digo, ya, pero es que también tiene humor. Y dice, pero, entonces él se queda así como pensando y dice, pero esto lo van a entender los jóvenes, ¿no? Y le digo, sí Andrés, lo van a entender no me volvió a decir nunca nada más en la proyección, ya dijo, vale, esto es una película que tiene unos códigos, la gente los entiende porque los que están a mi alrededor que son gente joven entienden perfectamente lo que pasa, yo no lo entiendo, no entiendo que en una cosa así se rían, pero va a funcionar y entonces, por eso, en ese sentido fue un productor magnífico, es decir, hacer, me parece estupendo, vosotros sabéis lo que estáis haciendo, yo no tengo ni idea de cómo va esto, pero por eso nos dio, entre comillas, esa manga ancha a nivel de guión, lo único que dijo es no quiero que dure más de dos horas porque, esto os lo cuento porque es una cosa que sigue funcionando, una película cuando dura más de dos horas tiene un problema de pases en el cine, con lo cual, en vez de cuatro pases, pues a lo mejor son tres y entonces recauda menos a la gente que nos está viendo y entonces, el único condicionamiento es que él quería que a la hora de vender esa película a los cines, los cines cuando solo pueden hacer tres pases en lugar de cuatro, ponen pegas y claro, a lo mejor a James Cameron con Avatar se lo permiten pero a nosotros no nos lo iban a permitir, entonces, hijo, mientras no te va... Eso ya saliéndonos un poco, yo creo ya en general, ¿no? ¿Por qué esa manía de hacer películas ahora mismo de dos horas o más de dos horas? Sí. Porque es una cosa, yo soy súper fan de John Carpenter y todas las pelis de John Carpenter duran hora y media y en hora y media el tío te cuenta una historia, muchas veces es como un videojuego, es como empieza aquí y acaba acá, o sea, y te cuenta una historia con... Es un pim-pam-pum, es un pim-pam-pum, ¿no, José? J.D.M. Exactamente, pim-pam-pum. Y ahora hay como una manía, bueno, desde hace unos años, una manía de que todas las películas tengan que durar mínimo dos horas cuando yo pienso lo que tú has comentado, si al cine no le interesa. Me acuerdo cuando los pases dobles que a mí me pillaron de pequeño, que supongo que tú los vivirías... Es un poco mayor. Y Roberto también es más mayor. Vivirías la edad gloriosa de los pases dobles, ¿no? Cuando te ponían una película de estreno y un complemento que normalmente se recortaba para que durase una hora determinada y otro pase, ¿por qué esa manía de hacer películas tan largas cuando a lo mejor cortando un poquito ganas en ritmo, ganas... Tienes al espectador, es verdad, no hace falta tener al espectador dos horas ahí sentado que se te borra la raya del culo muchas veces cuando estás ahí en la silla, en la butaca, ¿no? Y recordemos la próstata que somos pollaviezas. Exactamente. Serían dos horas y media, ¿no? Y la vejiga, o sea, que... La próstata, la próstata que ya... Sabes... Yo no me gusta, yo habitualmente además ahora que veo mucho más cine en casa y tal y te pones a lo mejor un día un sábado después de comer y tal y de repente empiezas a ver películas que son dos horas y media, dos horas cuarenta. Esto me ha pasado este fin de semana, Yo se las quito, yo no las veo ya directamente. Es verdad, me da mucha pereza de decir que voy a acabar de ver la película entre que me van a llamar o no sé qué, voy a tardar tres horas en ver la película, o sea, empiezo a verla de día y acabo de noche y no me ha pasado, ¿sabes? Entonces me cuesta y luego además es verdad. Los yankees para eso que tienen mogollón de estudios y tal, saben que a partir de los cien minutos la capacidad de concentración baja mucho. Entonces, por eso ellos suelen hacer una película habitualmente estas que duran dos horas y diez, dos horas y veinte, lo que hacen es que el tercer acto empiece un poco antes de que acaben las dos horas y el tercer acto no tengas que pensar, sea pum, 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 tiros, explosiones y tal, de manera que te entre todo y el cerebro no funciona demasiado porque ya no funciona a partir de las dos horas. Y es verdad que es un coñazo porque ha habido grandes finestras que han dicho que una película que dura más de cien minutos no tiene por qué, si no las contan cien minutos no deberías contarlo más. Lo digo yo muchas veces, a ver, yo creo que hay películas que no puedes comprimir en hora y media, el padrino no se puede comprimir en hora y media. Titanic tampoco. Por ejemplo, Titanic tampoco, pero Titanic, dos horas y pico, tal, es una película que a mi hija le gusta mucho. Pero son como dos pelis, entonces es como... Pero es entretenida, está bien hecha, tal, la historia de amor da un poco de pena, da un poco de grima, pero te atragas y tal, eso se lo he puesto a Jordi. Hay dos que me vas a ir un bulto, tío. A Jordi le va a explotar la cabeza. Me va a explotar la cabeza. Pero es igual, nos ponemos... Otra de James Cameron. No puedo más. Pedro, antes cuando has dicho que las películas estas, el tercer acto, lo tengo que decir todo, si no me está saliendo el bulto, el tercer acto es que le entra todo, mi frase era como a JM, que le entra todo. Yo con esto de te la tragas como JM, y lo del pim pam pum, tenía que decirlo también. Es lo que te dice tu mujer siempre, va a estar en medio, te dice, esto que es un pim pam pum. Por respirar. Por respirar, Dios mío. Ya está, ya está, Jordi, ya está. Te ve mejor ya, Jordi. Gracias, gracias. Pablo Stanley. Te estaba poniendo rojo, Jordi, de toda la mierda que tenía en la cabeza. Lo que pasa es que todo lo que estás diciendo JM encaja al final. Dice, me estás hablando de Cameron y de gente muy gorda que efectivamente ha hecho cosas muy importantes y que se puede permitir entre comillas el lujo. Vale, pues sí, ellos que son buenísimos, a ver, a mí me encanta James Cameron, entonces digo, pues sí, a ellos se les puede permitir, pero en general el resto y el común de los mortales, más allá de dos horas, empieza a pesar. que también depende del género, yo creo, una de miedo, más de dos horas, pierdes muy fácilmente la tensión narrativa, pero en cambio un drama sí que puede funcionar dos horas y media, tranquilamente. Pero yo los slasers, el problema que le veo a los slasers largos es que llega un punto en el que empiezan a repetirse. Claro. O sea, en el que se les va la imaginación. A mí, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho del turno negro es que no pierde ritmo en ningún momento. Pues mira, eso es mérito en gran parte del montador, que teníamos un montador que se llama Juan Carlos Arroyo que era magnífico y que no tenía piedad. O sea, tú cuando los directores tenemos un problema y es que te enamoras de determinadas secuencias muchas veces por, primero, porque tiene planos muy bonitos y entonces has hecho un plano precioso y no lo quieres quitar. Dos, porque te ha costado mucho rodarla y entonces dices, joder, es que me ha costado la de Dios y ahora la vamos a cortar. Y tres, porque de repente para ti significa algo que para el resto de los mortales no significa una mierda, pero tú quieres que esté allí tu cagadita, entre comillas, porque esto te recuerda una cosa que te pasó de pequeño y tal. Y entonces necesitas, yo he sido montador, yo he trabajado de montador mucho tiempo y yo siempre trabajo con un montador porque necesito a alguien que me diga, déjate de tonterías, esto es una paja mental, quítalo, fuera. Y entonces, ahora con los hábitos y tal, lo puedes quitar y entonces de repente te lo hacen, lo ves y dices, coño, si tienes razón, si es que funciona mejor, tiene mucho más ritmo. Y Juan Carlos es lo que hizo todo el rato. Juan Carlos, de repente, determinada secuencia decía, fuera, esta secuencia mola, mola como secuencia, pero en el conjunto de la película es una puñetera piedra, es una puñetera piedra. O sea, aporta muy poco, como dice Kaz, pero en realidad no hace avanzar la acción, estás enamorado de ella por otros conceptos. Entonces, quítala. Y entonces, efectivamente, yo os decía, cuando llegamos a ese problema con los dos horas cuarenta, no sabíamos, hicimos lo que se llama un repelado. Un repelado es que vas cogiendo las secuencias y le vas quitando dos planitos, una frasecita y tal, para ver si te engañas y dices, bueno, quitando trocitos, a ver si quitamos media hora. Y dices, ¿cuánto hemos quitado? Siete minutos. Y dices, vale, siete minutos, dices, imposible. Y entonces, me acuerdo que estábamos muy obcecados y entonces Juan Carlos dijo, ¿por qué no os vais tres días, me dejáis aquí a mí solo y yo os presento un montaje? Y entonces, si os parece tal, me echáis y si no, continuamos adelante. Pues efectivamente, nos fuimos tres días, nos quitamos de la cabeza todo aquello, volvimos al cabo de tres días, él nos puso la película montada por él, o sea, montada, quiero decir, con cortes, no montada a la perfección, pero ya quitando tramas, quitando personajes y que duraba ya prácticamente lo que duró al final. Y me acuerdo. Bueno, pero quitó esa subtrama, ¿no? Bueno, y a un actor, porque esto lo he leído. A ver, para la gente que lo sepa, había un negro que era Alexis Valdés, un humorista que salía y era uno de los personajes de la tuna. Bueno, a ver, el chiste no lo quitaron. El chiste no lo quitaron. El tuno negro. Sale un momentito, sale un momentito. Pues eso, pero claro, cuando él lo dijo, dijo, ¿por qué no quitamos a fulano y sus tramas? Porque había una trama con él, ahora os contaré cuál. Pero yo dije, es imposible, pues es que está todo el rato con ellos, o sea, es el grupo de tunos. Tiene una trama con un profesor, porque el profesor que matan en la morgue era el amante de él y tal, y en la escena de la morgue aparecía. Entonces, es imposible quitarlo. Dijo, bueno, dejarme. Oye, pues hizo un milagro. Tú ves la película y no aparece Alexis. O sea, es increíble cómo está borrado de los planos y no está borrado digitalmente, está borrado cogiendo los ángulos adecuados y lo hizo. Y de repente alguien ajeno a ti te descubre algo porque él estaba también muy moído, se sabía la película de Cabo Arrabo, pero él no estaba enamorado de la película y el problema que suele mostrar era uno de los directores que nos enamoramos de las películas. Él la veía de manera, bueno, objetiva, completamente objetiva y podía recortar aquí y allá como un producto exacto. A ver, yo os digo, como guionista, cuando escribo ahora o como director y porque es verdad que yo empecé en este trabajo de montador, para mí lo más importante de una película o un productor individual es el montaje. Para mí es lo más importante. El guión, primero es el guión porque es la génesis, pero luego está el montaje. Yo siempre digo que el montaje es volver a escribir la película con imágenes, pero es volver a escribirla. Puedes hacer un... Un mal montaje puede arruinar una película totalmente. Hay muchos actores que dicen, qué bien está. No, es que está montado de puta madre. De manera que es todos sus pequeños defectos, sus tics y tal y parece mejor actor de lo que es. Nos mejora todo. Un buen montador te puede mejorar o te puede arruinar un producto. Yo he visto productos audiovisuales que he visto y dicho, Dios mío, el montaje, le sobra a cada plano le sobra medio segundo y parece una tontería, pero medio segundo hace que esté bien o que esté mal, que tenga ritmo o que no lo tenga y sobre todo, como decía Caz, en un slasher es muchísimo más importante porque hace que se te haga pesa o que tal, como también comentaba Roberto. Para nosotros en el turno era fundamental que no perdiera ritmo, que no te dejara pensar porque si pensabas ya aquello podías darte cuenta que no funcionaba porque el slasher siempre, lo que decíamos antes, no es real, no es una historia real. Si tú empiezas a analizarla desde el punto de vista real se te hunde. Entonces, no hay que dejar pensar al espectador, eso es fundamental y eso lo consigue un buen montaje. Absolutamente. Es lo que va a decir un slasher... Sí, slasher, venga, ti. No, yo aquí soy el renegado, el último, tranqui, tranqui. Es que slasher, a Pedro le he dicho antes, aquí somos unos desarrapaos y nos hablamos encima los unos a los otros y tal, menos uno que slasher, que levanta la mano. Soy demasiado bien educado, me dice mi madre, tienes que ser más hijoputa. Claro, Es un buen consejo. Edith, ¿qué ibas a decir? No, que, o sea, que suscribo totalmente lo que dice Pedro porque en la carrera hubo un profe que también me metió mucho, me inculcó el tema del montaje rápido, o sea, coge lo esencial y anda, y pruebo. O sea, me pensaba, Sash, me pensaba que ibas a decir que también te habías enrollado como el tuno negro con un profe y digo, Joli, Sash, qué manera de coger y de confesarnos aquí. Grande, muy bien, grande. No, pero iba a decir a colación de lo que comentaba Pedro del montaje y tal, un slasher no deja de ser una historia de un asesino y los asesinatos son pequeños, cortos. Tienen su principio nudo de desenlace, es la regla fundamental. O sea, todos los slasher tienen esa estructura, tienen su presentación, que yo creo que la vuestra es de manual, o sea, es como la de script, Pero además, con ese añadido, ¿no? de intentar, pues eso, putear al espectador, ¿no? de, ahora se va a cargar a Mario Belverdú y luego dices, hostia, ahora no, que se va a cargar a la rubia. Ah, no, pues al final a Mario Belverdú, pues toma, ahí te queda eso, ¿no? Pero luego al final todas las muertes son pequeños cortos, ¿no? Son pequeñas set pieces, ¿no? Donde, bueno, y es que además yo creo que las tenéis súper bien estructuradas, ¿no? La de la morgue, la de Alacrán, el final, la muerte de Michelle, o sea, la muerte de Michelle con esa persecución que, coño, que yo encuentro que está de puta madre en la calle Rúa, ¿no? Mayoritariamente de Salamanca. En la misma calle rodando hacia un lado y rodando hacia el otro, es siempre en la misma calle. Yo me acuerdo que fuimos a Salamanca porque se lo comentaba a Pedro, es la mi mujer medio salmantina, esa mujer con la que se mete tanto Jordi, es... No, si me meto contigo, ¿no? Bueno, es igual, pero... Con la que te metes con nuestras miserias, con mis miserias, ¿no? Con miserias. Conyugales. Ahora nos contaron que cortasteis el centro de Salamanca. O sea, ¿cómo fue rodar ahí en Salamanca? Mira, yo que venía de rodar en Madrid y rodar en Madrid es como... No sé cómo será en Barcelona, pero supongo que es igual. Rodar en una gran ciudad es una tortura porque la gente quiere pasar al otro lado, te insulta, te tira cubos de agua desde las... Eso me ha pasado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, porque, a ver, mola un rodaje hasta que el rodaje es una noche debajo de tu casa con un grupo electrógeno que está toda la noche haciendo... Y entonces la gente tiene que ir al día siguiente. Hay gente gritando en la calle porque es una persecución. Entonces, se cabrean y te dicen de todo. O el señor que quiere pasar al otro lado y no le dejan y tal. Es un horror. A mí me lo suscribo. Claro, sí, es un horror. Rodar en una ciudad es un horror. Y entonces, ¿qué pasa? Llegas a Salamanca y parecíamos los Rolling Stones. O sea, yo he llegado al primer día de rodaje que nos llevó un coche de producción y bajarte y en la calle Rúa, como decía él, lleno de gente en los alrededores que estaba con la... Y según te bajas del coche la gente empieza a aplaudir. Era como... Qué bueno. Imaginaros luego una persecución, gente gritando, los tunos cantando por la calle a las 3 de mañana todo, hostia, que yo decía nos van a tirar de todo. Nunca pasó nada. Nunca. Y luego ya el colofón fue en un plano, recuerdo a las... Imaginaros, las 4 de la mañana que va así andando y tal. le iba siguiendo la cámara y al final estaba la catedral y entonces llega Carlos Suárez, lo ve y dice, joder, qué bonito. Qué pena que la catedral esté apagada. Y entonces, alguien de allí, del rodaje, dijo, ¿quieres la catedral encendida? Y dijo, nos vendría estupendo. Espérate, llamaron al tiro que entiende las luces y le sacaron de la cama y entiende las luces de la catedral. Y dices, qué buena que me gustaba porque digo, esto en Madrid, te dicen, sí, he hecho una instancia, dentro de 3 meses te contestan, luego tienes que pagar 1000 euros y luego chuparse al tío que lo firma para que lo dé 6 meses después. Entonces, claro, trabajar en una pequeña ciudad fue una puñetera gozada. Todo fueron... Salamanca es un poco como Palma, no sé si Palma es igual, pero son ciudades pequeñitas, ¿no? O sea, además rodasteis en el centro, en el casco antiguo, ¿no? O sea, eso está muy concentrado, ¿no? Y además es una ciudad que está, yo creo que habituada, ¿no? A la jarana nocturna, ¿no? Porque yo he ido muchos años y tal, he ido muchas veces. Creo que después de Madrid, creo que es la ciudad que más he visitado. Madrid, Madrid porque está en medio, ¿no? Porque es la capital, pero Salamanca por otras razones. Bueno, de hecho ahí, yo no soy futbolero, a mí el fútbol me da un poco igual, pero ahí celebré el Mundial de España cuando ganó el Mundial. Me pilló ahí, sabiéndola, en una tienda que se llamaba, una tienda de electrodomésticos y tal, que se llamaba Radire, que ya no existe, ya lo comprobó, tal, que tenían como en las pelis americanas o en las pelis, bueno, lo hemos visto un montón de pelis, ¿no? Las teles ahí en el escaparate, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos en un banco sentados viendo, vimos la segunda parte, ahí creo que vimos, y luego ya cuando ganó España pues nos fuimos y tal, y bueno, aparte de la fiesta por el Mundial y tal, pero había marcha hasta... Luego Salamanca tenía una cosa muy buena y era que Salamanca, chutes donde chutes, son flipantes los encuadres porque claro, es todo como mega medieval y muy bonito. Una cosa, por ejemplo, que hizo Carlos, que ya os digo, que lo hizo fenomenal con la fotografía, es que todo lo que sale que rodábamos por la noche está regado, o sea, llevábamos grandes camiones de agua y se regaba toda la calle, y las paredes tal, porque entonces rebotaba la luz y daba un... O sea, la piedra parece que está viva, una cosa acojonante. Entonces claro, hicieras lo que hicieras, estaba preciosa, o sea, tú veías por el ojo de la cámara y decías, qué bonito está, ruede lo que ruede aquí, va a tener un ambientazo brutal. La contrapartida esa que fue, que estábamos rodando a mediados de agosto, me acuerdo que celebramos ahí mi cumpleaños, y yo, tiene que haber fotos por ahí, estoy con plumas durante todos los rodajes, porque a las 4 de la mañana en un sitio mojado el relente que hacía, era espectacular, en pleno agosto, ¿no? Pero... Pedro, Pedro, esto es una opinión muy personal, pero yo creo que fue uno de los aciertos que tuvo Turo Negro, que la diferenció del resto de slasers que se intentaron hacer en España, porque en esa época se hicieron también, que yo recuerdo, así a bote pronto, Skull Killer, El arte de morir, Más de mil cámaras velan por tu seguridad, y en cualquiera de esos tres, la ambientación y el tipo de entornos en los que se puso a los personajes, buscó ser muy tipo slaser americano, o sea, en el caso de Skull Killer, pues una residencia abandonada en las afueras de una ciudad, en el caso de Más de mil cámaras, pues los túneles del metro, o sea, se buscaba un aspecto como más industrial, y sin embargo, precisamente la gracia fue que vosotros sí lo hicisteis de una manera que era muy identificable para el público español, cuando entrabas en la residencia, era una residencia de las que habíamos conocido nosotros, o cuando ibas a un bar, era un bar español, o sea, era muy identificable, yo creo que eso fue un gran acerto. Ese fue el concepto, el concepto es que había que hacer una película, entre comillas, muy americana, pero que sin embargo fuera absolutamente adaptada a la realidad social nuestra, es decir, tú no podías crear o poner una hermandad, porque en España no hay hermandades, y eso no se lo iba a creer nadie, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que, fíjate, curiosamente, eso que tú estás diciendo, en algún momento se volvió en nuestra contra, digo, en nuestra contra a nivel crítico, ¿vale?, a nivel de crítica, y es, yo recuerdo que todas las críticas que tuvo el turno, ahora lo podemos hablar, fueron muy negativas, la pusieron a parir, y la principal crítica es que era una película muy americana, muy americana, es que esto es un género americano, de hecho, no la ponían mal por lo que pasaba, o el guión, no, es que era un cine americano que en España no se debía hacer, hubo un crítico que incluso llegó a decir que él no comentaba películas americanas hechas a España, claro, para mí era increíble, porque como yo he sido siempre un amante del cine americano, pues decía, que bien, me está saliendo estupendo, pero luego, cuando cruzábamos las fronteras españolas, como os he contado antes en Bruselas, lo que nos decían es que era una película terriblemente española, lo que os he contado antes es que era muy salvaje, muy cañí, con el humor español, o sea, fuera de nuestras fronteras la reconocían como una película que no se podría hacer ni en Estados Unidos ni en Europa, y que era, que contenía ese humor negro muy típico español, y que fuera no lo saben hacer, entonces, era curioso porque estábamos en medio de dos mundos, ¿no? Por un lado, en tu tierra te dicen que eres muy americano y fuera de España te dicen que eres muy español. ¿Y no crees que eso sea un poco también por la coyuntura en ese momento, ¿no? A lo mejor, estamos hablando de principios de los 2000, ¿no? El cine español tenía como un nuevo resurgir, estaban amenados, era como un poco más serio, ¿no? Como... Es que todo, a ver, ellos estaban, a ver, por ejemplo, antes ha hablado Roberto de El Arte de Morir. El Arte de Morir se estrenó el año anterior al nuestro. Y El Arte de Álvaro Fernández Almero, que es amiguete mío y tal, Álvaro la vendía como un terror psicológico, o sea, no querían venderlo como terror, terror, sino como terror elevado, que es verdad, la película y el guión tenían ese punto un poco más de ensoñación y tal, el otro, no era una cosa salvaje, o sea, no era una cosa de, bueno, mira, esto va de matar gente y hay que averiguar quién es el asesino, déjate, y si encima te ríes por el camino, pues estupendo. Había otro tipo de concepto que tenía ese terror, los otros, por ejemplo, que también se estrenó ese año, pues era otro terror más elevado, era otra historia. Esto era, lo que hemos hablado, era una gamberrada que viene de una tradición americana para esa gente que le gustaba ese cine. O sea, yo siempre digo, lo dije, no pretendo ganar muchos boyas ni que nos den muchos premios, esto está hecho para que vaya la gente en masa al cine y como alguien dijo para que Andrés Vicente Gómez haga más rico de lo que ya es, ¿vale? No, pero posiblemente las, como yo he comentado, yo creo que tú no negro brilla con una luz especial porque yo creo que las otras tenían como unas ínfulas, no sé si el, bueno, tú o el resto estáis en esta línea de pensamiento, pero no crees que el giro final de las otras pelis, aparte de ser un poco más serias, ¿no? Es como intentar sorprender con el elemento sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, Los Otros tiene ese giro al final, ¿no? Es una película, es un dramón, ¿no? Y al final tiene un giro sobrenatural. El Arte de Morir tiene otro tipo de giro, Skull Killer, que se la ve, que yo creo que debió ser la que tenía a lo mejor menos presupuesto, es un presupuesto más o menos como el de tú, no sé si el de tú, Pero también tenía como otro giro, ahora, la voz de pronto, la monja, que creo que es un poco posterior, también tenía otro giro en plan, vamos a intentar sorprender al espectador y vosotros, retorciendo el hudúnic, ¿no? O sea, cual relato de Agatha Christie pasado de vueltas, ¿no? O sea, cogiendo al personaje más inverosímil, que luego lo hizo Alexandria ya, con alta tensión, que no sé si la habéis visto, ¿no? Que también el final es un poco de este de que no tan meto, tampoco te lo crees, ¿no? O sea, tienes a la protagonista toda la película corriendo y al final pues resulta que es la mala, ¿no? O sea, entonces, yo creo que una de las cosas que diferencian a Tuno Negro de todas estas pelis es esa, que vosotros cogisteis un cine, yo creo que, no sé si exclusivamente adolescente, pero sí que es destinado a un público adolescente, una gamberrada, totalmente, yo creo que, concordando con nuestra idiosincrasia, ¿no? con nuestra cultura, ¿no? Y luego un final pues sin ningún tipo de ínfulas, ¿no? Un final, pues bueno, vamos a intentar sorprender si sale bien, bien, si sale mal, mal, pero yo recuerdo los amantes del slasher y que seguro que todos habéis visto Viernes 13, que el asesino de Viernes 13 cuando se le veía fuera de cámara o se le veía un brazo o se le veía una pierna era un señor y luego, ¿quién era el asesino? La madre de Jason Bourdie. Esa señora, esa señora tenía pinta de medir un metro sesenta y algo y no tenía mucha pinta de coger adolescentes del cuello, levantarlas y pincharlas en un tronco de árbol. Entonces, a mí me flipa, o sea, yo cuando vi tú no negro, o sea, yo le pillé el tono porque a mí este humor, como he comentado antes, este humor polla vieja de ahora, no sé si los chavales se van a hacer bien con este humor, yo además creo que casa perfectamente con los que estamos aquí porque nos encanta este tipo de, pues eso, la guarrería, la cosa soez, la grosería, somos, mira, ahí tienes a Jordi, somos muy groseros, somos muy políticos, ahora se llama políticamente incorrecto, yo creo que somos unos polla viejas y punto. Es una película de hace 21 años, entonces, de hace 21 años tenía 20, iba a cumplir 24 porque se estrenó el 20 de julio del 2001, yo cumplo el 30, o sea, estaba a puntito, o sea, yo era como los tunos estos que están todo el rato sin estar vestidos de tuno, que esto me llama mucho la atención, ¿no? Estos tunos están todo el día vestidos de tuno. A ver, yo tengo una pregunta, los tunos, yo soy catalana y aquí no hay tradición de tunos, pero yo necesito saber si en realidad son tan fuckers, o sea, follan tanto los tunos que salgan reales. Yo os cuento cómo está. Es de la génesis de esta película es que yo tengo un muy buen amigo tuno que trabajaba con él en aquel entonces y este era tuno, pero de los que ya han salido de la universidad y tal, y este se iba todos los fines de semana por ahí, cada vez en un sitio y se tiraban todo el fin de semana de farra tirándose a lo que fuera, quiero decir, pero no modelos, había a veces modelos y a lo que fuera, significa a lo que fuera en el mejor y peor sentido de la palabra. Claro, muchas de las cosas... La cabra de la legión. Muchas de las cosas que salen en la película me las había contado él, o sea, yo no había sido nunca tuno, entonces, a base de que me contara, les estoy hablando de los años 90, de principios de los 90, él me había contado muchas cosas, con lo cual, yo me sabía, muchos de los juegos que hacen los turnos, muchas de las historias y tal, son cosas que él me había contado, de hecho, cuando yo termino el guión, quedo un día con él y le digo, léetelo, aquí delante, y quiero que me digas si esto es de verdad, o sea, si estos turnos que aparecen, son de verdad o no, y me dijo, sí, te has quedado muy corto. que los cabrones se hinchan a follar los turnos, nunca me lo hubiera pensado, para mí fue lo más cringe que hay. Hay de todo, como siempre, bueno, os voy a contar un secreto, yo he estado en Salamanca este verano, hacía mucho que no iba y he estado lleno... ¿te has disfrazado de tuno? No, pero... He visto que ahora se llevan mucho tunas de chicas, tunas de chicas... ¡Oh, papá! Como una despedida de soltera, pero con bandurria. Pero con chicas... Y son muy desmadradas, porque las vi allí... Hay que ir para allá. Es verdad, porque antes no había chicas tunas, ¿no? O sea, no hay... Es una organización que se remonta al siglo XIII, ¿no? Y además, he leído que son como la versión... Exactamente, son como la versión 2.0 de una organización que eran los sopistas, que cantaban y tal por un plato de sopa, que dices... Pero luego se juntaron, digamos, que los más pudientes, ¿no? Vieron el filón, ¿no? Que rondando a las señoras, pues, podían calzárselas y tal. Entonces... Porque ya lo dijo el arcipieste de Ita, el hombre solo se mueve por dos cosas, por haber manteniencia con fembra placentera, ¿eh? Ya lo decían. Con lo cual... Mira, como se nota que es profesor. Es que es profesor, sí. Ha que dejar el cultismo, tío. Mira que enseña. Aquí John Beck Filmmaker pregunta, ¿con qué cámaras y objetivos se rodó? ¿Cuántos días de roje tuvisteis? Pues, la cámara fue, creo recordar que fue una rey de... Y se rodó en 35, en 35 milímetros, cuando todavía no se rodaban. Había rollo, ¿no? Había rollo y había que tener cuidado con los metros porque te echaban la bronca de que has gastado mucho tal. Claro, yo venía de la tele, que también allí, como eran cintas de vídeo, tirabas lo que te daba la gana. Y cuando te llegan allí y me dicen, has gastado 3.000 metros. ¿Y eso cuánto es? ¿Y cuántos tengo? 14.000. ¿Cuántas cintas de vídeo son? Claro, yo no tenía ni idea. ¿Me lo dices en cintas de vídeo, por favor? Claro, no tengo ni idea. Y luego, como estábamos viviendo, es verdad, en aquel momento estábamos viviendo el paso del analógico al digital y entonces lo que sí montamos fue en Avid. Entonces, había que quinescopar, sacarlo a cintas, las cintas luego se digitalizaban en el Avid y luego se hacía. O sea, era un proceso absolutamente... Trabajo de chinos, ¿no? De chinos, absolutamente. Esto lo hacía Juan Carlos Arroyo, el montador que os he dicho antes y tenía que ordenar los planos y tal y era muy complicado. Lo que pasa es que es verdad que empezábamos a montar en Avid, yo ya, insisto, como venía de la tele ya lo hacíamos y para mí era natural, pero los directores mayores, por ejemplo, Gonzalo Suárez acababa de montar la película El portero, Juan Carlos con él y flipaba porque claro, antes cuando se montaba en película tenían que cortar, pegar con celo, bueno, que os voy a contar y luego si querías volver a verlo había que volver a quitar el celo, volverlo a poner y claro, ya había olvidado cómo se veía, claro, y ahora pues le dabas a una versión, le dabas a la otra y me quedo con esta, ¿sabes? Oye, y volviendo un poco a la guarrería que es un poco lo que seguro que a Jordi también le interesa y tal y a mí también, por supuesto, Silke, Silke era, como hemos comentado, era un sex symbol en la época, ¿no? O sea, yo creo que era una chica además, bueno, creo que está retirada, ¿no? Creo que se retiró de Silke. Silke está retirada en... Se cansó un poco del mundo de la farándula, creo que vive en Ibiza, si no me equivoco. Sí, 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 es vecina tuya. Sí, es vecina mía, pero tiene una, tiene la escena de sexo de Silke, que no sé si lo hemos comentado antes fuera de cámara o dentro, que está calcada a tu primer corto y tal. No hemos dicho en el directo. Te lo hemos dicho en el directo, ¿no? ¿Cómo fue rodar esa escena? Porque eso vemos, nosotros creo que vemos, yo creo que en la película esa escena como que dentro de todo lo que hay choca mogollón porque es una escena, no es una escena de sexo al uso, tiene su rollo sadomaso, tiene... Es un instinto básico, ¿no? Es un instinto básico, pero la iniciativa no la toma Silke, sino que la toma, supongo que jugabais al despiste, la toma Fele Martínez, que también sale, ¿no? ¿Cómo es rodar ese tipo de escenas? Porque yo creo que ese tipo de escenas deben ser difíciles, para los que graban, no, pero para los que están ahí en canicas, ¿no? Tiene que ser un poco... Silke, yo creo que Silke tiene una mentalidad, yo no la conozco, pero viendo su trayectoria, ¿no? Debe tener una... Además, creo que es como del norte, ¿no? Es como de los países de la ascendencia germánica, ¿no? O sea, yo creo que esta mujer está como más liberada, ¿no? Pero, pero claro, no sé, Fele Martínez no había hecho nada parecido a eso, creo yo. Lo más parecido que le he visto es en la peli de Almodóvar, no sé si es la de... La mala educación. Donde hace algo, algo parecido, remotamente parecido, pero no tan heavy como en Tuno Negro. A ver, pues yo, que he rodado unas cuantas secuencias de sexo, lo primero que te voy a decir es que hay que rodarlas con cuidado. Es decir, hay que tener muy claro qué se va a hacer, es decir, hacemos siempre antes una coreografía, de manera que está todo, no hay nada al azar, es decir, tú le pones la mano en el hombro, se la bajas hasta aquí, de aquí le pasas aquí, es como una coreografía de baile, exactamente igual, para que todo el mundo sepa lo que va a pasar y si alguno de los actores no se siente cómodo, pues te lo dice. En este caso no, porque estaba todo normal. Y luego, pues rodarlo con el mínimo de gente posible en el estudio, es decir, se quedan solo los que son absolutamente necesarios, normalmente es el director de foto, el cámara, director y no sé si alguien más, muy poca gente, para que ellos sobre todo... ¿Sonidista, no? ¿Qué? ¿Sonidista o no? Bueno, el de sonido, sí, lo que pasa es que como los de sonido son gente muy especial, suelen estar detrás de la acción, los de sonido donde tú tienes el combo y estás dirigiendo, ellos suelen estar detrás, con lo cual no están... Se lo pierden. Pero efectivamente, como dice Sass, también están allí, obviamente el señor de la pértiga, si hay historia, y poco más, a lo mejor alguien de producción, no lo sé, pero sí es verdad que se reduce el equipo al mínimo. Y luego, como suelen ser primeros planos, hay que tener muy claro qué se ve, qué no se ve, hasta dónde llegamos y tal, eso es lo más así. Y luego, en los planos más comprometidos, cuando está bien con piel, habitualmente, se suelen poner un tanguita, para que no haya rozamiento directo. Hay veces que cuando se ve el tanguita... JM, respira. No, no, yo estoy mirando... Le estoy mirando la cara a Jordi y es un poema. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando en plan... Eso ha sonado mal, JM. Yo he visto a Jordi... Habitualmente, para terminar esto, habitualmente, rodar un escuencio erótico es lo menos erótico que hay en el mundo. Está todo el mundo deseando acabar, porque es como de... Venga, ya, ¿no? Es muy incómodo, ¿no? Tiene pinta de ser tan incómodo y tan en plan de, bueno, va, nemparfeina que... A ver, yo digo, Silke es verdad que es una tía... A ver, digo, no voy a decir liberada porque no conozco su vida privada en ese sentido, pero quiero decir, es una chica que habitualmente en Ibiza pues es muy abierta, muy tal, era una tía que además la desnudez la llevaba muy bien y tal, pero claro, obviamente, hablo por mí. Yo hay una foto que me hizo mucha gracia cuando me la enseñaron, que es una foto que estaba a Silke sentada en la cama a apoyar el respaldo y yo estoy a su lado y le estoy hablando de lo que tiene que hacer o lo que sea, estábamos los dos. Y yo siempre que vi esa foto dije, nadie sabrá nunca lo que yo estaba pensando en ese momento y era que tenía a Silke desnuda a mi lado, que en aquel entonces era el sex símbolo nacional, yo hacía un año estaba en paro, o sea, no tenía ni idea que iba a rodar ninguna película y yo le dije, si hace un año alguien me dice que yo voy a estar aquí a lo de Silke desnuda y pensando, mírala la cara, no mires otra cosa. Dije, nadie, estaba borracho con lo contrario. Pero, yo decía a lo de Silke un poco por, un poco, un poco... ¿Qué has dicho, algo Sash? No, es que JM siempre... Digo que le rezaste al santo adecuado, ¿no? Sí, sí, no, era... A ver, lo digo un poco de coña, ¿no? Porque es verdad que cuando estás allí metido, estás solo concentrado, pero es verdad que yo hubo un momento que estaba allí sentado a su lado y dije, esto es muy surrealista, yo estoy aquí con... Un año me dice que alguien debe estar sentado en una cama con Silke desnuda a mi lado y me lo ha dicho, esto... Yo lo decía porque a mí Silke, ya no conozco a Silke, no tengo el gusto ni el placer ni me he sentado a su lado... Pero te gustaría, pero te gustaría... Me gustaría, eso sí que... Eso sí, eso es que vaya por delante, pero digamos que la... Que la... Digamos que la imagen, digamos, al exterior, viendo sus películas, viendo Ola está sola, viendo Tierra y tal, pues es de una chica hipiosa, ¿no? Más desinhibida, ¿no? Pero por ejemplo a mí Fele Martínez ya me parecía un modosito en aquella época, pero si lo ves, lo veo ahora que se ha salido en televisión española, le sigo 20 años después, me sigue pareciendo un señor modosito, o sea, es la escena de sexo de Tuno Negro es dentro de lo mainstream, si lo llamamos así, ¿no? Porque es una película, aunque fuera de bajo presupuesto, tenía ínfulas de estrenarse, en plan, oye, yo creo que la fecha de estreno de verano es significativa, ¿no? Que es un intento de blockbuster, ¿no? Intento de... No sé con qué competiría ese año, pero vamos, un estreno de verano para mí es intento de hacer dinero, hacer caja, ¿no? Yo creo que es... Ahí te equivocas una cosa, yo te cuento, que eso... Te cuento por qué, yo al contrario, yo me enfadé mucho con la distribuidora porque yo pensaba que esta película se tenía que estrenar cuando la gente volviera a la universidad, es decir, a primeros de septiembre. Y te cuento, tú eso que estás contando es algo que ocurre ahora, pero eso relativamente desde hace poco. hace 20 años las películas que se estrenaban en verano eran películas, sí, blockbuster como Speed, por ejemplo, en su momento, pero eran películas menores, entre comillas, es decir, era una cosa para llenar el verano que no te hiciera pensar mucho y tal y lo quitabas. De hecho, nosotros estrenamos con una que se llamaba Operaciones Surface, que era con John Travolta, con un parque jurásico tres o así, o sea, un parque jurásico ya de bastante... Operación Surface la suelo comentar muchas veces, como te he comentado, yo soy informático y tal, y hay gente que me pregunta ¿y tú te sabes meter en los ordenadores de los demás? ¿y tú sabes meterte en tal? Y yo siempre les digo vosotros habéis visto mucha Operación Surface y se quedan así un poco parados. Claro, está ahí Hugh Jackman, John Travolta le está apuntando con una pistola y le dice ¿tienes un minuto para meterte no sé dónde? No me acuerdo, hace tiempo que David en la base de datos del Pentágono. Y también se lo están chupando, ¿no? Claro, y además te lo voy a poner un poco más difícil. cojan a Lumi ahí para que le limpie el sable y el tío entra ahí. Claro, y además es lo típico de la leyenda, claro, no solo de Tuno Negro viven las leyendas urbanas, sino la leyenda urbana del informático. Cualquiera que es informático haciendo clac, 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 y con un John Travolta sabe entrar en el Pentágono y donde le haga falta, Pero tú no tienes ni la Lumi ni... No, nada, nada. Es mola. Pues básicamente ¿qué pasó eso? Que dijeron que la estrenaban en... Yo quería que se estrenara a la vuelta de vacaciones. La gente solía volver de vacaciones después del puente del 15 o una cosa así. Entonces yo pensaba que esta película tenía que ir a verla gente que volvía a la universidad o al instituto y que fueran en masa. Esa era mi concepción. Vale, vale. Entonces dijeron que no. Como estás diciendo tú, ellos decidieron apostar por una película veraniega que luchara contra esos blockbusters americanos de baja intensidad. En aquel entonces ya te digo que eran de baja intensidad. Y bueno, no sé lo que hubiera pasado en septiembre, lo que sé es que ellos acertaron. Yo me equivocaba o yo pensaba que no iba a hacer dinero y hizo bastante dinero. O sea que... Yo he visto a alguien lo ha puesto por el chat, pero hizo más... Lo he puesto yo. Lo he puesto yo. Lo han preguntado. Entonces me he metido en la web del Ministerio de Cultura y aparece como recaudación oficial en 2013. Yo sé que en aquel momento... Dos millones de euros. No sé cómo sería. Hizo como... Eran como 800 millones de pesetas. Es lo que nos dijeron en su momento. Porque solo el primer fin de semana hizo... 200, he leído en alguna... No, hay artículos en los que se habla de que estaba, vamos, que estaba tratando de tú a tú a los bloggers americanos en aquel momento. ¿Sabes? O sea que por eso digo ya no sé la oficialidad porque ya sabéis que en aquel entonces la taquilla era un poco... No sé. Las entradas eran... 538.000 espectadores o algo así es el dato que da el Ministerio. Las entradas eran más baratas. O sea que supongo que esos son más espectadores también, ¿no? Porque esos son... No lo sé. Y lo que os decía tampoco... A ver, antes había... No sé si alguno fuisteis al cine en aquella época que te cortaban te daban como una especie de cartulina. ¿Os acordáis? Que tenían agujeritos en medio y te la cortaban así. O sea, ni siquiera estaba informatizada. Ahora es imposible engañar, entre comillas, al Ministerio. O sea, en aquel entonces una de las cosas que se hacía es que como parte de la taquilla iba al Ministerio y tal pues no lo voy a decir. Hay que... Bueno, la economía paralela, ¿no? Pues así es. Haciar el Egipcio por aquí y por aquí. ¿Sabes qué quieres decir? Dos cositas. Una, que el informático de Tuno Negro es el doble de George Starley pero con barba. Alfredo Díaz que es un amiguité mío que hace Stanash Comey y ahora le hace los discursos a Pedro. Le pones la barba esa y es el George Starley. Y una pregunta para ti, Pedro, esto parece un programa de televisión. ¿Cuántas reescrituras hubo del guión de Tuno Negro? Bastantes. Debió haber como 10, creo recordar. Bastante. Porque hubo que cortar mucho. Es que el problema era que era muy largo el guión y ya os digo, encima se ha rodado mucho, se quitó mucho, mucho. Oye, y... Siempre hay ese... Eso nos pasa siempre. Yo lo he ido aprendiendo con la edad que un guión de más de 100 páginas, olvídate. Y si tiene 90, mejor. ¿Sabes? Y te voy a preguntar, ¿a quién se le ocurrió todo este rollo tecnológico? Que yo creo que es a lo mejor un poco lo que más se resiente no solo de Tuno Negro, sino por ejemplo de más de mil cámaras velan por tu seguridad o cualquier película de estas. Es que mismo también tiene... Eso lo sabemos siempre. Mira, las películas envejecen rápidamente por los ordenadores y los televisores. Sí, pero es que además vosotros, no sé si fue a propósito o fue una, no sé, la luz en el horizonte, os adelantasteis a vuestra época, ¿no? Porque chats hablados, eso es un poco... No lo hacemos ya con el ordenador, lo hacemos con el móvil, todo el mundo va con el aparatito en la mano, pero vamos, esto de hablarle al ordenador y que... No sé si la transcripción... Bueno, a mí me funciona. Yo muchas veces hago... Escribo textos hablándole al móvil, pero esto en su momento, claro, yo como informático esto no existía. Entonces yo pensaba, vaya flipados. Pero luego también os adelantasteis al streaming porque... Ahí está. Y luego también un detalle que me llama la atención es que cuando Silke se despide de Euseo Poncela, se despide tocando la pantalla. No sé si había pantalla... Yo creo que sí, porque ya entró... En la tele ya nos decían que se podía hacer y tal. Ya tengo que yo venía mucho del mundo de la tele. Entonces sí, fue una cosa además que fue más un efecto tal. A mí siempre me ha gustado muchísimo el rollo de los ordenadores. Yo de hecho, mi primer corto lo monté con Premiere que en aquel entonces acababa de salir y era como extrañísimo que alguien montara con ordenador y tal. Y montaba además... Montamos con PC pero todos los efectos digitales de mi corto se hicieron con un Mac porque yo conocía gente que estaba dentro de Apple y nos dejaron los ordenadores para hacer los requíos digitales. Entonces, por eso si os dais cuenta, una de las cosas, por ejemplo, que decía la gente que no era creíble es que el cibercafé, que es una cosa que yo creo que hoy en día ya no existen los cibercafés, pero para los más jóvenes diremos... Los locutorios. Claro, que para aquel entonces eran cibercafés, que eran como cafeterías donde tenías ordenadores y te tomabas tu café. No era exactamente un locutorio de los de ahora. No, no, no. Yo sí lo asido también a los cibercafés. Los cibercafés, tú recordarás que eran PCs, no eran Apple, porque Apple era una cosa como súper superior. Y entonces yo, como conocía a la gente de Apple, había trabajado con ellos, les pedí que acababan de salir los IMAX de colores que eran súper bonitos y tal. Y entonces yo les pedí que si nos prestaban los IMAX para hacer un cibercafé de IMAX, porque visualmente era mucho más potente y mucho más bonito y nos los dejaron. Y entonces yo me acuerdo que la gente decía es imposible, no hay cibercafés con IMAX, no se pueden hacer estas cosas que se han servido en el streaming. Pero yo pensaba, a ver, yo que estaba muy metido en ese red de ordenadores porque siempre me gustó mucho la técnica y decía, ¿esto llegará? O sea, la lógica me dice que si yo puedo ahora enviar un, en aquel entonces enviábamos datos o tal, esto en algún momento se tendrá que hacer. Y entonces, como lo que estaba de mentira, pues bueno, pues vamos a hacerlo. Pedro, en realidad no es streaming. Es que, pero en realidad no es streaming. Es una grabación que le enviábamos. O sea, el rollo del final que es lo que hace que sea creíble, que sí el que sea el tuno negro, es que nos están vendiendo que es streaming y que hay dos minutos de retardo y tal, pero en realidad no es así. No hay nada. Es toda una grabación. Eso es. ¿Sabes? Y para el copa, es que, por ejemplo, una cosa que me acuerdo, que esto sí que fue una decisión puramente estética, porque yo, me gustan mucho los efectos, es lo del desaturado selectivo. Es decir, que la víctima aparecía en color y todo lo demás en blanco-negro, ¿os acordáis? Eso fue también un efecto que era como de, esto no se puede hacer, esto es imposible. Acuerdo que nos daban mucha caña con esas cosas. Y decía, es imposible como la gente vestida por... Y lo que también es imposible, que esto muchas veces lo comentamos con Inés, con mi pareja, y que sabe muchísimas películas, es el rollo este de la imagen que, sí, a ver, se ve por aquí un reflejo en el cristal con el cuadro. Amplía la imagen. Y al momento se ve ahí tal, espectadores, esos mentiras, no se puede hacer, es imposible. Es imposible. No, pero lo peor, y ahí voy a hablar yo por experiencia, los que nos hemos dedicado durante mucho tiempo a vender cámaras, cámaras de vigilancia, los clientes te lo piden. ¿Cuántos años haces? Los clientes están, lo han visto en televisión, pero yo quiero que a este tío se le vea y le dice que no se puede. Eso es mentira, no se puede. La óptica no permite hacer eso, pero da igual. Esto era una, no sé si uno, como dice Tarantino, no sé si es un homenaje o directamente un plagio de Blade Runner. ¿Os acordáis de la historia? de la foto. Está cogido de ahí directamente. Yo siempre he mantenido que cuando tú mantienes una lógica interna en una historia, puedes hacer casi cualquier cosa, es decir, porque tú estás jugando a que hay unos genios informáticos, tal, y como además efectivamente los que os dedicáis a esto o nos dedicábamos a esto, pues sabíamos que se podía y que no se podía hacer, pero el gran público habitualmente, como está contando Roberto, él piensa que se puede hacer y entonces tú lo haces porque están acostumbrados a verlo en películas americanas y te dicen, no, no, esto se puede hacer. Entonces yo siempre he defendido ese tipo de cosas, que la ficción es ficción, obviamente, que no valía, pues que coño, que el tú no se tire por una ventana y vuele, eso no se puede hacer, pero dentro de la lógica interna y de tal. No, pero el tú no tiene unos movimientos muy chulos porque hay un plano que a mí, que viéndola este fin de semana me ha dejado, yo en su día no lo recordaba, pero es en este plano en el que está el tú no como una bala austrada, ¿no? Y se tira hacia, no sé si es hacia Trucha, ¿no? No, el Trucha sí, se tira hacia el altar, arriba del altar y se tira. Y se tira, ¿no? Ese plano es flipante, o sea, a mí me flipó, supongo que no estaría Silke haciéndolo, sería un especialista. Es lo que iba a preguntar, ¿no? Silke, ¿es el tú no negro en algún momento o siempre hay alguien que hace de tú no negro y no es Silke? Pues mira, en el plano, te voy a decir dónde es Silke en el tú no negro, el plano que acaba de poner ante JM que se la vea ya vestida de tú no, que se la vea la máscara, ese es el único momento que se vistió. La única vez. El resto, debo decir, para que peleara también y saltara y tal, era el campeón de España de Taewondo. Joder. Eso me lo pusieron en Facebook el otro día. Era el campeón de Taewondo, un chaval encantador y que se lo curró mil porque esto es como el traje de cualquier vengador de estos. así que en cine que era de puta madre pero moverte con eso que era una armadura que no sabéis el calor que daba lo que era todo el editamento con la capa y tal, la máscara se mueve con lo cual dejas de ver en el momento que se te mueve dejas de ver entonces era una puñetera tortura y el chaval Pero todo esto es para crear un icono del cine al final porque al final creaste el turno negro independientemente de las críticas que se le dieran en su momento que yo creo que en esa época incluso antes a lo mejor en esa época ya de que internet ya estaba en la cresta de la ola a lo mejor ya había asomaban ya los críticos un poco no sé si no se llaman los especializados pero a lo mejor ya están poco más curtidos en la cultura pop en la cultura Llaman los especialitos Sí, no sé los llamarían frikis como los llamarían ahora pero ahora yo creo que ese tipo de críticos están mucho mejor considerados que hace 20 años Claro, ¿quién era crítico hace 20 años? A lo mejor no sé la crítica ¿quién podía ser un crítico menos serio hace 20 años? A lo mejor estarían fanzines La única crítica positiva que tuvo la película fue de Jordi Costa Exactamente Una cosa que dijo Jordi y flipamos los dos cuando lo leímos fue de estos chicos han hecho una cosa mucho más importante de lo que ellos creen y esto va a durar en el tiempo y nos descojonábamos decíamos bueno tenemos una crítica buena pero es que es una crítica de alguien que se ha fumado un porro vamos Bueno pero ese es el público objetivo de este tipo de cine o sea de sentarse en el sofá tomarse unas latas con los colegas y tal es el slasher o sea es un de hecho yo la vi fumada niños si estáis escuchando esto estas cosas no hagáis caso era orégano niños era orégano joder madre mía madre mía bueno este plano la rubia insufrible este plano de Silke en el que se quita que seguramente como has dicho debe ser la única vez que se vistió de tú creo que esta mujer está preciosa en este plano cuando lo estaba mirando dije yo creo que es el plano en el que está más guapa esta mujer independientemente de las escenas en las que salen canicas que pues a un señor tiene pierna no a ver Silke tiene vamos tenía porque ya no se dedica a esto una cosa decía Eusebio Ponce que hay gente que tiene mariposas es decir hay gente que brilla o sea que brilla de repente tú le pones en cámara y esa persona te hace que la veas y no sabes por qué pero de repente tú la ves por fuera y hombre Silke es una chica guapa y tal pero bueno no era una modelo un bellezón pero sin embargo la veías por el objetivo y era se transformaba la quería la cámara la quería y eso se tiene o no se tiene por eso eso se lo he oído decir yo a John Carpenter refiriendo a Scott Russell por ejemplo que decía Scott Russell independientemente de lo que pueda pensar pues la academia si es un gran actor si no lo es y tal que a mí me parece un actorazo como la copa un pino a Scott Russell la cámara le quería entonces claro es una de las era una de las razones por la que John Carpenter cuando hizo Rescate en Nueva York cuando hizo Elvis le pilló porque me encontraba que dentro del plano dentro del cuadro pues la cámara le quería un tío con su atractivo su sex appeal y podía hacer lo mejor o peor pero en cámara brillaba como tú has dicho y es gente que habitualmente lo que te digo si no fueran actores o actrices son gente pues sí que es una tía muy guapa es una tía atractiva y tal pero no era un bellezón de decir joder que pasa por la calle y te vas volviendo no y sin embargo insisto cuando la veías por cámara como has dicho tú en un primer plano dices pero como estar tan guapa esta mujer sabes entonces bueno eso es una característica que no se aprende se tiene o no se tiene ya está oye y ya vamos a bueno llevamos dos horas y tal supongo que estamos aquí yo estaría aquí hasta mañana seguramente porque yo creo que la conversación está súper interesante y tal pero bueno tendremos que irnos a cenar y tal y bueno estás invitado a charlar de cualquier cosa si te quieres otro día que queráis otro día de hecho creo que vamos a empezar a repartir carnes de polla viejas y tal porque creo que estamos aquí súper a gusto pero pero cómo es trabajar con porque claro Eusebio Poncela es digamos que un top está Basilka y tal Maribel Verdú pero Jorge Sanz también es historia en nuestro cine es una cara yo creo que es un tío que ha currado bueno desde que era desde que fue Conan incluso es el niño Conan es Conan era Conan coño era Conan el bárbaro hombre joder bien lo dices bien lo dices en el libro en Jordi trabajó con John Milius ha trabajado ha trabajado con todillos este tío o sea Jorge es muy grande es muy grande o sea yo lo digo sinceramente Jorge tiene fama de no ser el mejor actor del mundo y a lo mejor no es el mejor actor del mundo pero Jorge es un tío muy resolutivo yo aprendí muchas cosas de Jorge en ese rodaje porque claro como estabas diciendo tú es un tío que lleva toda la vida haciendo películas entonces en cine hay una cosa que es muy importante que decía Cari Gran que ser actor era muy fácil que lo único que tienes que decir es tus textos y no tropezar con los muebles eso es lo que había que hacer que parece una gilipollez os aseguro que no lo es ¿por qué? pues porque en el cine hay que tener una técnica de ir andando pararte y decir tus frases donde tienes que decirte porque si las dices a mí me ha pasado muchas veces con actores que no tienen mucha trayectoria si no se paran en la marca no estás bien iluminado estás fuera de foco y hay que repetir y repetir y repetir con Jorge eso no pasó nunca Jorge decía sus frases en su sitio en sus marcas recuerdo un plano que había que van ellos andando por un por un pasillo interior de la catedral un claustro cubierto que está rodado en la catedral perdón en la universidad de Salamanca y entonces había un momento dado que iba Silke en el centro y todos los o sea había pues Jorge, el Trucha, tal Rebeca iban todos como una fila así como de 6 o 7 personajes y tenían que ir recorriendo era un plano secuencia tenían que ir recorriendo ese trayecto que pasaba que el del centro en este caso que era Silke ellos le seguían porque era la que iba hablando y todos los demás tenían que ir siguiendo pero claro había que ir a una velocidad constante porque el cámara tiene que ir siguiéndote a la velocidad constante porque era un traveling y lo hicimos no terminaba de salir no se paraban bien porque claro paraban, seguían paraban, seguían y no lo hacían y un momento dado íbamos muy mal de tiempo y dice Jorge ¿me puedo poner yo en el centro? sí seguirme a mí les dijo a los demás seguirme a mí a la primera es que lo bueno de Jorge parece que no no está actuando Jorge no actúa o sea cuando veis una película de Jorge no lo veis actuar o sea es él es súper natural es que le sale le sale pero luego además él no le hables de método o sea de estos actores yo he trabajado con actores de método que tienen que media hora antes meterse en el personaje te preguntan y aquí cuando pongo la mano en el hombro ¿qué significa? ¿quiere decir que un personaje durmió mala noche? o tal Jorge ya me decía tengo que decir esto ¿no? sí y esto significa esto ¿no? sí vale vamos a hacerlo ya está y no pasaba más y recuerdo una anécdota una anécdota brutal que es la muerte de Jorge Sanz cuando ella le mata y le apuñala eso se rodó en lo alto de la catedral de Salamanca o sea hay uno si vais a Salamanca hacer el yo este verano fui fui a por los tejados de la catedral no lo había hecho nunca pero es flipante hay unos pasillos que van rodeando todo lo que es la catedral por dentro si tenéis vértigo va a ser una tortura porque es impresionante porque vas casi al vacío bueno pues ahí es donde le mataba en un pasillito muy estrecho y tal entonces estábamos ahí colocando luces tal no sé qué y entonces todo el equipo que no tenía que trabajar allí estaban fuera como dice él en los tejados de la catedral literalmente en el tejado de la catedral que estás allí abajo viendo la plaza y tal y entonces yo salgo en un momento determinado si el que estaba allí a lo suyo salgo y veo a Jorge enrollado en su capa tumbado allí durmiendo que grande Jorge que te toca rodar y yo pensando es la muerte y a ver cómo lo hizo la primera igual el tío llegó y tal vamos a hacerlo tal y lo clavo o sea Jorge lo que tiene es tanta experiencia que es capaz de conectar desconectar y a nivel mecánico que es lo que os decía antes es buenísimo sabe se para en sus marcas dónde está la luz él mirando de reojo sabe dónde está el foco y se coloca perfectamente para que ahí le coja la luz y eso os aseguro que no es fácil con muchos actores novatos que vienen de la tele que están acostumbrados al plató que se pongan donde se pongan están en luz y están a foco pues claro ellos están acostumbrados a eso y cuando les llegas a un plató le dicen no, no, no mira tienes que hablar aquí esta frase aquí y esta allí y te tienes que parar ahí justamente en el momento que te pones medio paso adelante o atrás hay que repetir la luz no es uniforme ahí la luz está en un lugar determinado para que se te vea o sea si te mueves un poquito el has cagado y el señor del foco que va con el cámara él tiene unas marcas y va cambiando el foco en una ruedecilla y él sin ver el objetivo a veces tienen un pequeño monitor pero habitualmente es un monitor muy chiquitito ellos lo que tienen son unas marcas y van cambiando el foco con sus marcas quiere decir que si tú no te situas exactamente el foco no te va a coger y hay que repetir y hay que repetir lo que os decía de Cari Gran decir tus frases y no tropezar con los muebles fundamentalmente Jorge ha tenido este año le vi en abril en el teatro Marquina en una obra de teatro en el premio con María Barranco y Ana Turpín creo que son tres personajes nada más la obra y es que el tío igual o sea en teatro y una obra con tres personajes una obra con muy poquita muy poquito decorado y es que lo clava o sea es que no le ves dudar ni en un momento ni de dónde tiene que colocarse ni de cómo tiene que hacer sus frases es brutal a mí me duele cuando se meten con él porque creo que en un país como el nuestro llevar tantos años de carrera y seguir haciendo cosas y tal tiene un meritazo terrible terrible o sea quizá vuelvo a lo mismo que no ha ganado Oscars como Javier Bardem pero mantenerse desde que era Conan de niño hasta ahora que es un señor ya cincuentón con sus hijos y tal y no haber dejado de hacer cosas ha tenido sus épocas más altas y más bajas como todos en esta profesión tenemos exactamente y ahí sigue y ahí sigue pero tú lo acabas de decir Pedro en un país como el nuestro que el deporte fundamental aparte del fútbol es meterse bueno ir destruyendo la carrera de la gente descalificarlos etcétera 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 aquí hay una frase que es un país como el nuestro claro se dice mucho yo no sé porque en la tele además que es un monstruo que devora mucho es este está acabado y te lo dicen sin ningún problema fula y te lo dices está acabado está acabado no es como hace hace cuatro días también con nuestro amigo Fernando Ramallo la crítica destructiva que salió en la página web de Televisión Española que si era un actor que estaba acabado que su carrera etcétera estamos en lo mismo luego al final pues el artículo o al articulista le salió un tiro por la culata porque lo que hizo es que pues bueno pues durante un periodo cortito pero tal pues a Fernando ha estado más en boga le ha ido muchísimo mejor en el canal que tiene de YouTube etcétera etcétera ese es el deporte nacional o sea descalificar a la gente y decir pues esto como dices tú este está acabado porque eso vende no sé qué venderá pero vende yo tengo la sensación de que a Jorge Sanz se le tiene en general mucho cariño al menos a nivel de espectador no sé si a críticas ya sé que no es el mejor actor pero yo tengo la sensación de que es un actor español y se le tiene como mucho cariño porque ha hecho muchas pelis y muy variadas no sé yo no le veo tan mal actor la verdad cumple con lo que con lo que a mí me parece un buen actor que me parece un buen actor que vuelvo a lo mismo que a lo mejor no ha hecho las grandes películas de grandes premios y no digo que no pero Jorge Sanz estuvo en una película que se llevó un Oscar que se llamó Belle Epoque y estaba de oro es lo que te iba a decir lo mejor es el hijo es Conan y encima hizo Belle Epoque y que se las calza a todos a todas o sea ¿qué más quieres? Conan y se las calza a todas en Belle Epoque tío pero eso eso provoca muchas envidias Jordi yo creo que debe ser más envidia que otra cosa yo creo que es historia de nuestro cine yo creo que Jorge Sanz sale en los libros es un tipo que ha estado ahí desde pequeño ha estado en mogollón de pelis ha trabajado con un montón de gente gente reconocida o sea que lo demás no sé a ver como ha dicho Pedro pues uno tiene mejores momentos mejores y buenos malos peores la vida es así la vida da muchas vueltas y es lo que tiene pero bueno Jorge Sanz ahí tenemos siempre tendremos sus películas no todo el mundo puede ser Javier Bardem también se necesitan actores de batalla y no todo el mundo puede ser J.M. Weird no te digo mejor que no mejor que no no todo el mundo y no todo el mundo puede ser el Jordi Stanley tampoco bueno bueno eso es difícil eso es difícil vamos a ver bueno bueno llevamos aquí ya dos horazas yo estoy súper cómodo y tal pero creo que vamos a ir bueno Pedro una última pregunta ahora que hablabas de la muerte de Jorge ¿te acuerdas de cómo era la sangre falsa? ¿era la sangre falsa estándar? ¿era algún zumo? no eso fue una eso fue una historia eso fue una historia muy gorda que nos pasó en el rodaje ah pues entonces cuéntala a ver había una secuencia que es cuando la que habéis contado vosotros de la morgue que mataban a dos protagonistas a Javier Vega y a su compañero Marcial el personaje estoy intentando recordar al actor pero igual era un actor que se retiró hace mucho tiempo era un actor la Ricantino fantástico a mí me gustaba mucho bueno entonces en un momento determinado los mataban y entonces lo que dijimos había que llenarlo con mucha sangre mucha sangre entonces rodamos esa parte donde se les grababa que estaban muertos con mucha sangre y tal en cine habitualmente se se rueda en dos campos de luz el plano y el contraplano entonces rodamos el plano hacia un tirando hacia un sitio y entonces dejamos para el día siguiente rodar el contraplano hacia el otro lado vale si todos que habéis visto así no sabéis a lo que estoy refiriendo entonces ¿qué pasó? el plano que rodamos con ellos muertos rodamos con mogollón de sangre la tiramos por allí y tal y esto lo rodamos una noche estábamos rodando cuando se rueda de noche se rueda de 12 a 8 de 12 de la noche a 8 de la mañana y dormíamos durante el día a mí me sacan de la cama pues no sé si a las 11 de la mañana a 3 horas de haber terminado de haber llegado a mi casa a dormir porque había pasado una cosa y es que habían intentado los de producción limpiar la sangre porque eso era una morgue de verdad al día siguiente estaba en una morgue de la facultad de medicina de la universidad de Alcalá los fiambres no eran de verdad supongo no los fiambres se han figurado pero todo lo demás os juro que era de verdad todo entonces ¿qué pasó? intentaron limpiar la sangre y la sangre no salía pero no salía que no salía nada ¿qué es lo que había pasado? en cine se utiliza una sangre que es tiene consistencia de la sangre tiene un espesor determinado y tal como habíamos pedido mucha sangre y no habían comprado suficiente sangre los responsables del tema le habían echado agua para aguarla y que hubiera en vez de 2 litros 4 litros hasta ahí todo correcto hubo más sangre y funcionaba el problema es que el suelo de las morgues que son de mármol esporoso y chupó la sangre había chupado la sangre y ya no se podía limpiar cuando llegaron los responsables de la universidad y vieron aquello que parecía una carnicería aquello que está lleno las paredes de sangre el suelo de sangre y tal intentaron hasta lijarlo con una pulidora y tal y no salía porque había chupado muchísimo en la universidad y no podíamos rodar entonces imaginaros si yo he rodado el plano hacia allá ahora necesito rodar el contraplano pero claro si no puedo rodarlo en el mismo sitio ¿dónde coño lo ruedo? bueno pues no sé qué pasó que producción nos encontró varios sitios fuimos corriendo porque había que rodar esta noche a las 12 pues de 12 de la mañana de un día a 12 de la noche encontramos un sitio que ahora viene lo más divertido que no era una morgue eran las cocinas de un restaurante que tenían unos azulejos parecidos y unas mesas donde se preparan las cosas que son mesas como de aluminio y que daban el pego entonces rodando con la suficiente angulación aquello no cantaba y eso es lo que está en el tiro la escena de la muerte lo que está tirado para un lado es decir con los que mueren está rodado en un sitio y con Enrique Villenifel entrando y pegándoles de tiro está rodado en otro sitio y pega y fue por eso fue porque chicos utilizar sangre de verdad y no la guéis porque es un follón yo siempre digo que yo no puedo entrar en la Universidad de Alcalá porque todavía están allí nuestras fotos con sebus sois personas non gratas en la Universidad de Alcalá ahí lo que estáis viendo es decir donde está el tuno al principio y tal es un sitio y luego está y lo tuvimos que rodar sin dormir esto sí es la morgue pero el tuno hacia el otro lado esto ya no es la morgue lo que estaba hacia el otro lado ya no era la morgue vale esto es la cocina esto es el tuno hay planos que sí se habían rodado pero por ejemplo cuando llegan Enrique y Fele y disparan eso es otro sitio contra unos azulejos eso es la magia del cine eso es la magia del cine hay planos que están montados veréis que hay planos del tuno esto por ejemplo si era la morgue pero hay otros planos del tuno que están en primer plano que los habíamos dejado para después que no son la morgue o sea fue un poco esa sangre que veis allí esa de la morgue esa se quedó allí un cachondeo joder es que tengo tantas cosas ya que preguntarte te voy a preguntar otra ya como la última la penúltima no es la segunda parte nunca se dice la última sino la penúltima sé que hubo tentativa de hacer una una secuela pero bueno sé que bueno que no hubo acuerdo entre entre las distintas partes pero bueno yo lo sé pero no sé ¿por qué por qué no se hizo una secuela de tuno negro porque yo creo que es una película que daba no sé si para franquicia pero para una segunda parte que tenías un guión yo creo o tenías ya un guión escrito no lo sé pero ya tenías una idea bastante interesante para llevarla a cabo había una idea de por dónde podía ir más o menos la segunda parte pero prácticamente no trabajamos en ella fue una idea que había y por dos razones Vicente y yo queríamos ya separarnos porque cada uno queríamos tomar rumbos distintos llevábamos pues casi ya eran tres años con el tuno y como los grupos de música ya llega un momento que dices que ahora meternos en otro tuno otros tres años más ya era como buf y entonces tuvimos la idea de que actuar nosotros como productores ejecutivos y que algún director amiguete nuestro y tal la dirigiera y esa era un poco la idea que había pero Lola Films empezó ese año habían estrenado varias películas y la cosa ya no iba muy bien el año por ejemplo que estuvimos nosotros se produjeron ocho películas pero el año siguiente ya se produjeron muchas menos fueron como dos o tres nada más y luego ya Lola cerró entonces ya no había posibilidad entre que Vicente quería hacer unas cosas yo quería hacer otras pues ya se quedó allí y ya no hubo también os digo que ahora sí se le da importancia porque es verdad al dinero y a la taquilla en aquel entonces no como la película además había sido tan denostada no era para llevársela a otra gente porque no yo lo digo a mí no me sirvió para conseguir más trabajo en cine ahora se habla muy bien y tuvo mucho éxito a nivel de pasta pero a nivel de prestigio no nos dio ningún prestigio o sea todo lo contrario o sea yo venía a hacer un programa muy prestigioso ganando muchos premios y el turno fue como un desdoro entre comillas entonces a mí no me dio no me dio opción lo intenté hacer varias pelis incluso por mi cuenta montando mi productora y al final tuve que volver a la tele es decir porque porque no nos dio ese prestigio que curiosamente ahora sí lo tenemos un día hablando con Enrique Villan y dice joder que pena que ahora todo lo que está con el turno que él estaba súper encantado también Enrique que fue un apoyo también grande nuestro le está poniendo comentarios por aquí estaba buscando todos son a tope con el turno o sea eso es bien Enrique es que es íntimo amigo mío desde hace treinta y tantos años entonces es amigo personal mío entonces Enrique hace poco cuando fue lo del homenaje y tal decía joder que pena que la que entonces nos hubiera servido para hacer más y hacer otro cine y tal y efectivamente eso ya no los devuelve nadie pero por eso os digo que no se hizo más porque es que no hubo interés o sea el cine español en aquel entonces lo rechazó entre comillas a nivel de a mí por ejemplo me han dicho ¿por qué has tardado tanto tiempo en hacer otra película? porque los productores porque los productores no me compraban ninguna y era el del turno sabes te digo que este país es así también oye y ahora y ahora que bueno lo sé yo veo que la industria es muy distinta antes y ahora no sé ahora yo creo que el cine aparte no sé no sé qué piensas tú de los nuevos consumos cómo se consume el cine ahora yo creo que se consume de una forma muy distinta el cine del cine yo hablo por mí y por mi experiencia en estos días el cine del cine ha muerto o sea lo estamos enterrando poquito a poco pero está muerto creo que eso quiere decir que se va a dejar de hacer cine no se va a dejar de consumir cine en las salas o sea la gente no quiere ir a las salas entonces a ver el cine de televisión hombre un remake ojo ya te digo una recuela en todo caso como la de Scream una cosa así tendrían que comprarla pero básicamente es eso yo creo que el cine se va a consumir mucho en plataforma pero yo tengo aquí en mi casa un monitor una televisión de 65 pulgadas equipo de sonido tal mis hijos vienen aquí a ver películas porque les mola entonces reconozco que se va a seguir haciendo pero las taquillas en cine hoy en día invitan a pensar que esto no da más de sí que el consumo de historias ha cambiado el consumo en sala de cine ahora mismo parece que está beta bueno beta o no pero parece que está parece exclusivo ahora mismo para las grandes superproducciones estas de Marvel de superhéroes básicamente creo yo para pelis de Jack Snyder podíamos a Zack Snyder por ejemplo es que yo odio a Zack Snyder bueno a Zack le conozco pero sus películas de superhéroes me parecen una mierda oye porque no traes al Zack Snyder tío trae un lunes al web porque Zack Snyder está muy subido pero bueno estaría guay anda que no me molaría o sea pero pero sí que encuentro a mí que me gusta mucho ir al yo soy muy del ritual de ir al cine me encanta ir al cine la sensación de eso de la butaca la pantalla se apaga la luz o sea yo en en casa por mucho que alguien me diga no es que tengo un pantallote de 60 pulgadas como tú has dicho en casa hay mogollón de distracciones no te puedes meter en una película como te puedes meter en el cine o sea yo creo que cualquier no hace falta ser un pureta ni un polla vieja ni nada yo creo que es es muy distinto o sea incluso mira que me mola mogollón ir a estas a estas sesiones en las que a lo mejor estás tú solo pero cuando vas a ver una película que se presta a ello si estás como en comunión con más gente ¿no? y hay risas y tal cuando toca o hay un susto y la gente salta como que lo disfrutas más ¿no? y eso me da mucha pena que se pierda es una cosa por ejemplo que no sé bueno yo voy con mi hija por ejemplo a ver pelis de terror de estas mainstream y tal y más o menos veis algo parecido pero no es lo mismo no es lo mismo que cuando ibas no es porque cualquier tiempo pasado fuera mejor sea mejor sino porque la experiencia es distinta porque como ahora parece todo más prefabricado como más empaquetado para este tipo de cosas pero no para consumirlo en el cine sino para consumirlo en cualquier sitio y luego las plataformas una cosa que tienen que bueno Enrique Vellén decía lo de la serie de televisión es que a mí me da la sensación muchas veces de que muchas películas por cuestiones supongo esto es un negocio es muy penoso decirlo pero yo creo que esto al final se mueve por dinero ¿no? acaban convirtiéndose en series de televisión ¿no? alargadas ¿no? que no dejan de ser una película alargada ¿no? pero que se emiten en esas plataformas para tener a alguien suscrito durante unos meses ¿no? o bueno o se las das así de sopetón y tal pero yo creo que incluso ya te están dando cuenta de que esto de poner una serie del tirón no funciona porque incluso las series famosas el Stranger Things este verano te la chaparon en dos partes o sea y así tienes como mínimo dos meses a la gente suscrita a tu plataforma y las tienes fíjate en una cosa JM lo que has dicho tú es bueno o sea con eso lo defines y aquí Enrique también lo ha puesto que el cine es un templo es un ritual y ahora voy a sacar el segundo comentario pedante o sea Malinowski ya lo dice en otros contextos pero es el momento en el cual cuando tú estás en comunidad y se rompen todos los roles o sea simplemente estás ahí en una ceremonia en este sentido no tienes un sacerdote que te está pues bueno pues oficiando sino que tienes una pantalla y ahí tendrías pues a tu chamán y la película es lo que está se está oficiando en ese momento y tú pues estás combregando con lo que se está ahí qué bonito Jordi qué bonito Jordi tenía razón lo ha dicho lo importante para que no estés todo el día diciendo guarderías pero tenía una parte tenía una parte impresionante que me ha dejado alucinado lo peor es que todo lo que ha dicho es verdad imagínate a nosotros que le oímos siempre con los chistes de con los cincos y tal nos suelta esto ahora mismo claro ya nos hemos quedado con el culo con el cortejo yo soy un tío pues que tiene estas dos facetas te puedo soltar esto ahora mismo te puedo hablar de Malinowski o de todos los formalistas rusos lo que quieras pero a su vez pues le pregunto a JM ¿cuántos has cumplido? el Álvaro Vitali de los lunes al web es capaz de enamorarte con esas palabras pero luego te sueltan por el pulote de la inco y sea más de una persona que la has desanamorado fijaros en una cosa don Camilo José Cela era un tío excepcional o sea como novelista un tío de lo más culto pero podía coger y estar en un programa con la Mercedes Milá y tener los santos cojones y decirle traigame una palanca que le voy a demostrar cómo puedo absorber un litro de agua con mi culo con lo cual estamos así eso es un superpoder no todo el mundo puede hacerlo hay que poder hacerlo o sea que no exactamente y yo cuando estaba en la universidad pues no me codé con Camilo José Cela pero sí que me codé con este tipo de gente con Francisco Rico con Alberto Blecua con esta gente que sabes que te podrían estar dando una clase magistral pero luego soltarte un taco y decirte cualquier cosa eres un humanista de Estrarradio lo sé humanista de Estrarradio qué bonito hoy estamos madre mía bueno pues yo creo que podemos ir cortando ¿no? o sea Pedro ha sido un honor tenerte aquí en serio o sea estás invitadísimo otro día yo que sé estamos en redes sociales algún día que invitados estamos conectados no hace falta hablar de tú no en negro un placer tener un placer tener a Enrique Villén aquí en el chat que bueno aunque sea colega tuyo y tal también está invitado a pasarse aquí por los lunes al web yo creo que es una de las caras importantísimas hemos hablado de gente importante de nuestro cine pero yo creo que Enrique Villén y no es por hacer la pelota ni nada a lo mejor alguien le dice Enrique Villén no sabes quién es pero le enseñas su foto o su cara no sabe quién es o sea es uno de nuestros es un icono del cine español o sea se suele prácticamente todo si os dais cuenta es el tipo que ha hecho mejor de policía en nuestro país ha hecho todo tipo de policía desde guardias civiles secretas y os voy a contar una anécdota ya para acabar con Enrique Enrique yo lo descubro porque él era un actor impresionante y viene un día un casting que yo estaba reclutando gente para Inocente y necesitaba para hacer un policía nacional para una de mis bromas y entonces me gustó muchísimo obviamente y lo cogí y entonces lo llevé al set y estábamos esperando estábamos ensayando y llegó el productor y dijo ¿quién es el policía nacional? ese ¿pero cómo se va a crear alguien a ese de policía nacional si no tiene pinta de policía? bueno pues Enrique en treinta y tantos años ha hecho todo tipo de policías en este país es el ojo crítico del productor no pero es todoterreno porque yo lo he visto hacer comedia lo he visto hacer papeles serios drama o sea no sé por ejemplo un barrio que lo hemos comentado antes es el padre ¿es el padre de Eloy? ¿puede ser? de Eloy Lleva no de Eloy Lleva no es el padre de uno de los chavales de Timmy creo que era de Timmy que lo echan de casa y está en la furgoneta ahí en el barrio y tal o sea ha hecho de todo o sea es una cara súper vamos yo les digo que a lo mejor por el nombre porque aquí es una torpetita de José Luis Garci de Álex de la Iglesia estuvo nominado al Goya por Ninete un señor de Murcia haciendo el papel que en su día hizo Alfredo Landa y no lo desmerecía en absoluto y además lo rodaste de esta guisa que a mí directamente o sea a mí me dices que sacas un spin-off de Teo el policía de tuno negro hacia lo Charles Bronson repartiendo esto para pegando tiros en Salamanca matando tunos o matando la secta de los tunos negros y yo compro de hecho hasta no sé te haría un crowdfunding para hacer la película o sea Teo Navarro es un personaje él le dio una carnalidad al personaje lo hacía de verdad porque lo que has dicho tú antes era una especie de Harry Callaghan pero lo hizo absolutamente cañista y te lo creías o sea y era malabrado era machista era todo lo del mundo es brutal bueno pues normalmente acabamos no sé si Kaz tiene anécdota de videoclub no sé si la ha preparado normalmente acabamos es que Kaz trabajó en un videoclub y entonces iban toda clase toda clase de señores guarros a la zona X pero a veces a veces tiene anécdotas para todos los públicos no sé si oís el caso de hoy como venía alguien especial a lo mejor ha traído una así para todos los públicos no lo sé siempre acabamos el programa o bueno llamar esto programa es una cosa como muy pretenciosa muy grande muy pretenciosa pero bueno siempre acabamos estas reuniones con la anécdota que quizás mejor hoy no otros están pidiendo anécdota guarra la que tú quieras siempre acabamos con la anécdota del videoclub de Kaz pero yo creo que aquí se presta una de estas así políticamente incorrectas un poco así subida de tono un poco no sé si alguien hizo sadomaso en el minimonger que era el videoclub donde trabajaba Kaz bueno te pongo grande por supuesto que tienes aquí el público esperando sí sí ya lo veo y además solo me piden anécdotas guarras bueno robia insufrible robia insufrible robia insufrible solo cuenta que no llegadas ay colines como es la robia insufrible bueno a ver hoy os voy a presentar a otro personaje del videoclub que es el coleccionista de posters vale bueno en el videoclub siempre había gente que te pedía pues los posters cuando acababa la promoción y más o menos tú ya te podías ver pues la madre que te pedía los posters de pelis infantiles el mazado de gimnasio que te pedía a todo gas y todo tal pero había un señor un poco raro que me pedía todos todos los posters era raro porque te pedía todos por eso era raro no había ningún criterio ahí y a mí como persona curiosa que soy un tío sin filtro ya está bueno era un tío un poco creepy pero yo como soy curiosa pues un día no pude tener la boca callada y le dije pero ¿qué haces con tantos posters? porque cada semana se llevaba como 10 no sé muy loco y me dijo las boquillas de los porros y me dijo que empapelaba su habitación porque su madre no le dejaba empapelar el resto del piso y me invitó a ver su habitación en mi cara en mi cabeza sonó la música de psicosis y pensé que si voy a ir no salré viva me violará y me matará no necesariamente por ese orden es que con los postes empapelo a la muerta pero cometí un gran error porque entonces cada semana me invitaba a su casa pero fuiste a su casa no no que yo tenía 18 años yo tenía como 50 por favor tu sentido arácnido te funcionó ya eras mayor de edad ya podías hacer sí, sí era legal podías hacer o sea no fuiste a su casa te invitaba cada semana hombre pues no ¿qué podía tocar el pito? joder entre este y el que te ofreció 100 euros por hacerle un trabajo manual en su casa madre mía menudo videoclub madre mía vaya tela vaya tela yo solo iba a alquilar las pelis si te vas a ver que te ofrecen este tipo de servicios extras otra cosa yo cantaría bueno lo he dicho Pedro un placer muchas gracias el placer ha sido con vosotros muy bien de verdad ha sido muy divertido estar aquí ya te digo estás invitadísimo además sé que te mola el cine de terror el cine fantástico y tal además antes nos has comentado que ibas a un cine de estos que ibas a ir a sesiones sesiones continuas ahí el cine ideal en Madrid que ahora es un cine serio y tal pero en aquel entonces era un cine que íbamos lo peor de lo peor bueno a ver los cines de estos que ahora parecen serios y de los que sobreviven y antaño hacían pues eso películas de Julio Iglesias con yo que sé con la explotación italiana como plato fuerte aquí en Mallorca también los hemos visto eso que estamos aquí en un pueblo en una roca bueno muchas gracias bueno muchas gracias a los pollabiejas muchas gracias a ti Pedro por estar aquí un placer ha sido este creo que es el lunes al web más largo y yo me quedaría más tiempo pero vamos me sabe mal una curiosidad que me ha surgido antes puede que sea el primer lunes al web de cine español puede ser porque siempre escogimos películas de mierda como la de la semana que viene la semana que viene no te metas con Wild Wild West se emperró en Wild Wild West vamos a hablar de mí yo fastidio jódete no la he visto no la he visto seguro que fue la semana pasada que yo no pude venir y ya los leí claro Roberto me apoya Roberto me apoya yo también quiero hablar de Wild Wild West nos tuvimos entre Catherine de apoyadura seguro pero que sé quien puede contar cosas lo tenéis en YouTube es Kevin Smith del productor de Wild Wild West si lo tenéis ahí si, si, si yo le llamo a ver qué tal está brutalmente en el documental este de la muerte de Superman cuentan las cosas de John Peters que flipas también es alucinante pues nada pues lo he dicho muchas gracias a todos los que gracias a vosotros gracias a la banda de los Puella Viejas gracias a nuestro Bello Cardo gracias Pedro un honor Enrique Villén si sigues por ahí estás invitadísimo te atacaré un día hablar aquí un rato y por lo demás nos despedimos hasta el lunes que viene que nos toca el suplicio por cierto vendrá Roberto de Dimensiones Ocultas que lo he fichado para que el dolor se reparta más y lo suframos menos el resto me ha dicho que también que le parece una mierda de película pero que bueno se apunta o sea que estás creando dos bandos lo veo seguro que Wild Wild West es mejor que la Liga de la Justicia de Zack Snyder y ahí lo dejo así que la próxima semana Wild Wild West aquí en los Lunes al Week así que ya sabéis guerdos nos vemos gracias por estar adiós hasta luego un saludo